bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos encontramos con el siguiente capítulo de esta maravillosa historia y bueno gente están apoyando, esta es la teoría que me están apoyando, las 400 personas que somos ahora son los únicos que lo están apoyando y realmente se los agradezco aunque seamos 200 las que están viendo esto les pido humildemente que vayan a ver mi otra teoría que es un otro naruta high school dxt y está súper buena la verdad y simplemente le falta 15 capítulos para acabar así que les recuerdo que dejar su like, su comentario y sigan apoyando al canal para que esta historia se siga subiendo y bueno gente sé que hay gente que me pide el link del creador pero yo tengo un acuerdo con el creador de este fic y literalmente el link lo voy a poner en el último capítulo porque así es como lo estipule con el creador sé que suena un poco raro pero el creador es mi amigo y pues por eso merezco hacer este tipo de arreglo pero con fix otros que suba al canal claramente va a tener el link del autor en el comentario fijado o en la caja pues de la caja en la caja de descripción si me confundí un poco pero traigo migraña ya saben cómo es y realmente jode bastante pero bueno algo que recordar y es que hoy es martes y sabes lo que significa martes significa feliz jueves nada es cierto es mentira pero vamos a comentar una vez con el capítulo 3 lucha y muere una fuerte explosión se hizo presente en el campo de entrenamiento del agua una enorme nube de polvo y tierra se elevó al instante que a esa cortina salía el uzumati vistiendo su traje de educación física sólo cayó de pie a varios metros del lugar del impacto sólo puso sus brazos como escudo para soportar un golpe dado por su maestro blad se arrastró unos cuantos metros intentó darle una patada pero terminó por ser golpeado desde el suelo por un pilar de cemento se recompuso en el aire para ver a sus maestros sólo junto sus brazos para intentar lanzar una ráfaga de viento pero su pie fue tomado por el látigo de mig mig para ser azotado con fuerza contra el suelo gruño al momento que se levantaba para observar a sus maestros los cuales sólo lo observaron se fue levantando del suelo para sacudir el polvo de su ropa se trono los huesos del cuello para mirar a sus oponente debo admitirlo chico eres realmente escurridizo y un hueso duro de romper comentó bladkin alogía full eres bueno pero te falta mucho todavía dijo cementos con serenidad olmit mencionó que eras fuerte pero no dijo que tanto realmente me sorprende que puedas soportar los ataques de tres héroes profesionales musito la pelí negra mientras jugaba con su látigo necesitarán más que eso para ganarme fue lo único que dijo el shinobi o te quieres hacer el rudo pues actuemos rudo el ninja iba a saltar para atacar de primero pero esta vez fue derribado cuando una onda de sonido lo golpeó no lo lanzó y derribó más ese sonido de grito comenzó a hacer que le dolieran los oídos ante semejante voz que sólo pensó tenían esos seres mitológicos llamados van se cayó de rodillas mientras se tapaba las orejas sólo hizo aparecer una detrás suyo varias estacas de tierra que fueron directamente al rubio de bigote pero éstas fueron destruidas cuando a un doc cayó para destruir el ataque de tierra vaya es la primera vez que atacas realmente musito nemuri observando a los maki odio su maldita voz fue la simple respuesta que dio el shinobi oye eso ofende sabes reclamó present me con enojo ante la actitud del chico ya basta presento ordenó la heroína profesional a su compañero al momento que usaba su látigo para tomar al rubio del cuello y azotarlo contra el suelo para quitarse una gota y poner su pie sobre la cabeza de su alumno tienes prohibido usar tu kirka hasta que nosotros te digamos y los usaste a pesar de saberlo parece que alguien merece un castigo los demás profesores sólo se hicieron para un lado al ver salir es al lado de su compañera ahora entiendo lo que sufría la abuela sólo soportarlo esto no es nada pensó mientras intentaba calmarse ante la actitud de su mentora mignill sólo miraba con cierta gracia al rubio es cierto que al principio intentó acercarse a él con amabilidad con precaución con lentitud algo similar a cuando uno se acerca a un perro callejero más descarto eso hace cuatro días luego de que lo secuestraran para entrenarlo a la fuerza todavía recordaba eso realmente el chico era más fuerte de lo que parecía ya que los puso en aprietos pero claro al ser todos ellos héroes profesionales y con una gran experiencia lograron derrotarlo sinceramente se sentía un poco feliz de tener bajo sus pies al chico todavía le dolía el cuerpo luego de esos golpes que recibió debía admitirlo el niño realmente tenía un futuro como héroe diablos incluso se atrevía a decir que se volvería el no uno quizás un segundo pero eso sólo pasaría si el joven era bien entrenado y guiado al camino correcto por eso el motivo de este entrenamiento personal algo que ninguno había hecho para nada en fin regresando a la historia gracias a que su primera táctica no funcionó y que el rubio declarara que sólo aprendía a la fuerza pues éste era el resultado sólo sonrió más al momento que le daba un latigazo en el trasero al joven dejándose llevar por su lado dominatrix todos se quedaron callados ante eso sólo vieron como el chico puso ambas manos mientras se levantaba todavía con el pie de la mujer sobre su cabeza todos notaron un brillo en sus ojos al momento que éste agarraba el látigo con su brazo derecho para ver fijamente a su maestra a los ojos puedo soportar y perdonar sus golpes pero si hay algo que realmente odio más que la idea que dejen vivo a sus enemigos es a los pervertidos declaró con seriedad al momento que usando su fuerza levantó a su maestra para intentar azotarla como si fuera un saco de papas más su cometido fue interrumpido cuando fue mandado a volar por una patada dada por el profesor la todos vieron como el chico salió disparado hasta una de las tantas paredes de cemento que el profesor cementos creo sólo se escuchó el fuerte golpe para ver cómo dicha estructura improvisada caía sobre el chico todos miraron fijamente a su compañero que sólo levantó los hombros vamos el chico es fuerte de seguro sólo fue como un piquete para él respondió el maestro una fuerte explosión se hizo presente en la zona de impacto donde cayó el blondo al momento que todos miraban como el uzumaki salía de los escombros mientras se sostenía su brazo derecho donde tenía una línea de sangre y una en la frente también del lado izquierdo sólo vieron como puso una sonrisa desafiante bien si así quieren que sean las cosas pues así serán respondió mientras todos vieron como la sangre del chico comenzaba a evaporarse y sus heridas parecían sanar al momento que daba un gran salto y caer como si fuera un misil sobre los profesores quienes no alcanzaron a escapar y terminaron por salir volando ante esa fuerza abismal de nuevo no viene comentó izumi al ver que su compañero de clases tampoco volvió a la cafetería realmente se está tomando esto en serio musito kirishima bueno no se le puede culpar estamos hablando una de las tres oportunidades que tenemos para volvernos héroes el festival nos puede ayudar a entrar a una agencia y si nos va bien en las prácticas es seguro que tendremos una vacante asegurada explicó y da ante los comentarios de sus compañeros eso lo entiendo pero faltará casi todas las clases para entrenar también hay que estudiar musito unaraca su compañero había estado faltando a varias clases en estos últimos cuatro días por lo general lo veían a la hora de entrada en algunas clases de sus maestros y a veces en el último periodo o a la hora de salida al parecer escucharon que estaba entrenando había pedido asesoría en la dirección para entrenar y estar preparado cuando iniciara el festival deportivo de la academia más se sorprendieron al ver que ahora apenas y entraba a clases y cuando lo hacía entraba con algunos vendajes en parte de su cuerpo la verdad siento que todos deberíamos entrenar igual como uzumaki kun comentó mina llamando la atención de todos no es por nada pero la verdad me siento enojada conmigo misma desde el incidente en la usg no hicimos nada es cierto que algunos lucharon contra villanos pero otros no lo hicimos y tuvimos miedo pero uzumaki kun él no tuvo miedo alguno salió a pelear sin dudar sin temor sin miedo incluso luchó contra ese villano que acabó con aizaba sensei y eso que esa cosa tenía la fuerza de olmig pero aún así lo enfrentó dijo la peligrosada a todos sus compañeros quienes sólo recordaron eso ha sido san tiene razón apoyo la migorilla la verdad yo también me siento impotente todavía no pudimos hacer casi nada luchamos contra algunos villanos y la verdad fue un milagro que saliéramos vivos de eso y si no hubiera estado uzumaki san esa cosa nos hubiera matado a todos cada uno guardó silencio ante la dicho por su compañera era la verdad todos sabían que de no ser por la intervención de naruto la historia sería diferente y era seguro que no todos estarían vivos ahora esa cosa llamada nomu había sido creada para matar a olmig ellos no hubieran sido nada para esa cosa ni siquiera todoroki o bakugo o incluso migori ya hubieran podido hacer algo un ser creado para matar y competir con el héroe más grande de japón ninguno hubiera tenido oportunidad por más poderoso que hubiera sido su kirk ningún estudiante o incluso héroe hubiera podido sobrevivir no al menos aquellos que no estuvieran en el top 5 de héroes más poderosos del país pero su compañero salió para luchar hizo lo que realmente ninguno se atrevió a hacer no tuvo miedo y salió a luchar contra los malos y logró enfrentarse mano a mano a esa bestia dando el tiempo necesario hasta que llegara a olmig al campo de batalla mientras ellos no hicieron nada no podemos quedarnos atrás nosotros también debemos esforzarnos de ahora en adelante no podemos dejar que uzumaki san nos venza y mucho menos depender de él en cualquier momento vinimos a esta academia para ser héroes para ser como esas personas que admiramos para salvar al débil e inocente para salvarlos con una sonrisa y entiendan que ahora están seguros dijo con seriedad y ida con inspiración sabes solo bastaba con que dijeras que debíamos esforzarnos nosotros también comentó el pelirrojo a su compañero aunque ese discurso sonó más al que se le dan a los soldados cuando van a la guerra y ida tiene razón nosotros también debemos trabajar duro eso es lo que hacen los verdaderos edo es termino de hablar kirishima a sus compañeros quienes asintieron a sus palabras tienes razón de ahora en más debemos esforzarnos todos juntos apoyo mina con una sonrisa contagiando a los demás cada uno comenzó a llenarse a esa motivación ya que el siguiente periodo es con a izawa sensei hay que pedirle que los maestros nos ayuden a nosotros también a entrenar propuso caminar y a sus amigos quienes le dieron la razón de un momento a otro todos comenzaron a escuchar como los demás estudiantes hablaban y volteaban a ver a un lado así que guiados por su instinto vieron como en la entrada de la cafetería entraba su compañero con su uniforme deportivo lleno de polvo tierra roto y con rastros de sangre pero no era solo su ropa en su cuerpo se mostraban raspones y uno que otro corte solo se quedaron callados mientras veían al chico caminar hasta el chef del lugar pedir su comida y caminar como si nada el grupo solo observó a su compañero caminar hacia ellos uraraka e izumi se hicieron a un lado para darle espacio a su amigo el cual se sentó para empujar su charola y dejar caer con pesadez su cabeza sobre la mesa creando un sonido sonoro que hizo que más de uno sintiera ese golpe este y te encuentras bien uzumaki kun pregunto la chica del kirb de gravedad a su compañero el cual solo levantó su pulgar izquierdo como respuesta no es por ofender viejo pero estás hecho mierda comentó el rubio eléctrico solo para recibir un golpe por parte de los yarpones estás seguro que te encuentras bien pregunto la chica rockera al instante que su compañero levantaba de nuevo el rostro aparte del dolor en todo mi cuerpo la fatiga el hambre y el sueño que tengo podría decirse que estoy bien respondió con aburrimiento para tomar su bandeja y comenzar a comer rayos y todo eso por el entrenamiento que le pediste al director interrogo cero mejor dicho el entrenamiento forzado del que fui obligado a cumplir pero no puedo decirles eso sí y nunca pensé que los maestros fueran muy fuertes pero bueno eso me ganó después de todo son héroes profesionales con gran experiencia respondió mientras metía en su boca un trozo de carne sinceramente los golpes de los profesionales no se comparaban para nada a los que recibió por parte de los antiguos hinchurikis revividos por el edotensei ni a los golpes dados por obito cuando era malo ni los de madara y mucho menos los de kaguya cuando era mala esas si fueron palizas las que recibió podría decir que estos golpes que recibió eran al nivel de sakura quizás o tal vez a los de tsuna de no lo sabía con exactitud pero el caso era que no le causaban tanto daño más aún así debía admitir que lograban darle unos buenos golpes cuando todos ellos trabajaban en equipo para distraerlo y golpearlo el dolor de cuerpo era relativamente el menor de sus problemas ahora los demás que mencionó eran verdad al menos dos de ellos ya que el sueño y hambre si eran un problema desde que empezó a ser entrenado era obligado a quedarse hasta las 10 y cuando llegaba a casa eran las 11 y comer ya tarde le cansaba malestar estomacal y el sueño ahora era levantado a las 4 de la mañana por las llamadas y toques de timbre por parte de los héroes y claro podía dejarlos que hicieran todo ese ruido si viviera en su propia casa y si viviera solo pero como era un complejo de apartamentos y convivía con kaguya bueno debía hacerles caso para no enojar a nadie y realmente no quería hacer enojar a la ex matriarca de todos los shinobis ¿realmente no tiene piedad? pregunto mina me obli es decir entreno el tiempo que sea necesario llego tarde a casa a veces a medianoche apenas como algo en todo el día y ellos me quieren aquí antes que todos para entrenar todavía apenas y duermo 4 horas realmente no sé en qué pensé cuando pedí ayuda para entrenar respondió con cierto toque de remordimiento a la pregunta de su compañera haciendo que algunos se miren entre sí comenzando a dudar sobre su idea de pedir ayuda a los maestros ¿no estarás exagerando Uzumaki-san? fue la pregunta que realizó ahora la heredera de la familia Yaoyorozu Naruto suspiró para sacar su celular al momento que hacía algunas cosas para luego pasárselo a la peli negra quien con cierta duda lo tomó solo para encontrar que estaba metido en uno de sus chats escucha por ti misma fue lo único que dijo dejando extrañados a todos Momo solo miró con dudas al momento que pulsaba el botón de reproducir en esa nota de voz todos se taparon los oídos ante ese grito ensordecedor reconociendo inmediatamente esa voz como la de su maestro present mic ¿todavía piensan que exagero? esa nota de voz me la envió a las 4 en punto de la mañana hoy para ser claros dijo con aburrimiento mientras los chicos se vieron entre sí pensando muy seriamente sobre pedir asesoría a sus mayores ¿por qué pediste algo así en primer lugar? el blondo solo observó a su pequeño compañero pervertido Aizawa sensei dijo que esta era una oportunidad para llamar la atención de algunos profesionales si lo hacemos, podríamos tener pasantías con ellos lo cual significaba obtener experiencia y sobre todo, acercarnos un paso más al mundo de los profesionales y si tenemos suerte, podríamos terminar trabajando a medio tiempo con ellos lo cual a su vez quiere decir que tenemos una gran oportunidad de ser héroes y podríamos ganar mucho dinero con eso sé que no es un buen motivo, y muchos menos algo que a mí me guste hacer cuando pienso que ese es un estúpido motivo más mi salario que gano como mesero de medio tiempo no es suficiente para ayudar con la casa y mi madre a veces llega en la madrugada por tanto trabajo quiero ayudarla, y pagarle por todo, y darle lo que se merece por cuidarme y educarme y ser un héroe profesional antes de tiempo me asegura eso o al menos que me ayuden a conseguir un trabajo de buena paga no me importa eso realmente respondió como si nada mientras despertaba interés en todos ellos eso era una mentira, al menos la mitad lo era una parte realmente quería ayudar a Kaguya en ese ámbito ella realmente llegaba tarde de trabajar algunos días a veces llegaba a las 2 de la madrugada, cansada, hambrienta, con sueño y lo peor de todo eso, es que en su lugar de trabajo no reconocían su esfuerzo, su dedicación, su empeño ella era lo que se llamaría una jefa de departamento había mucho trabajo sobre sus hombros, una gran responsabilidad y cuando alguno de sus subordinados no realizaba bien el trabajo ella terminaba haciéndolo, terminaba solucionando los errores de ellos obteniendo así más trabajo del que ya tenía y su trabajo en una cafetería era real, los fines de semana trabajaba casi todo el día o bueno, a veces usaba clones de sombra para que hicieran su trabajo mientras él entrenaba, y otro realizaba las tareas de la academia por ejemplo, en esa semana que la UA dio libre luego del encuentro con la liga de villanos mandó a un clon a trabajar casi todo el día, todos los días aunque su jefe lo intentaba mandar a casa después de todo, había sobrevivido a un encuentro con la muerte pero ese dinero que ganaba no era suficiente pagar ese departamento lujoso no era fácil podrían mudarse, pero ambos se sentían realmente cómodos en ese lugar y les quedaba teóricamente cerca de sus lugares de trabajo y estudio y sin duda alguna sería muy fácil conseguir dinero de una forma ilegal pero como le dijo a su maestra no era un loco sediento de sangre y violento usaba la violencia mayormente para defenderse si nadie se metía en su camino o no buscaba pelea, lo dejaba en paz pero si era alguien listo y problemático, bueno, la historia era diferente eso es lo que un hombre hace de claro Kirishima con admiración ante la motivación de su compañero para ser un héroe al igual que todos, sentían que ese era un buen motivo es decir, no buscaba tener dinero por pura codicia sino para ayudar a su progenitora apoyarla por todo lo que ella ha hecho por él Uraraka se sintió identificada ella también intentaba ser una heroína profesional para apoyar a sus padres para que su progenitor vuelva a tener su compañía de construcción que perdió lamentablemente por las deudas bancarias que tenían podía sentir que tenía algo en común con su compañero apoyo a Kirishima aunque también considero que es una total falta de respeto que la mayoría de héroes de ahora quieran ser profesionales por el dinero hay otros como tú que lo hacen para apoyar y ayudar a su familia un buen motivo si me dejas decirlo de claro el peli azul con lentes gracias por entenderlo dijo Naruto yo solo quiero ser un héroe para conocer a chicas por montón y si tengo dinero mejor comento mi neta dejando a todos los presentes y algunos otros con una expresión de estupefacción ante lo que dijo el peli morado bueno y apoyando a Kirishima-san y Ida-san es un buen motivo el que tienes espero que logres cumplirlo presidente dijo Momo con una pequeña sonrisa si, si logro sobrevivir a esos locos maniáticos comento para seguir comiendo pero su momento de descanso fue interrumpido al momento que todos vieron detrás suyo aparecía uno de sus tantos maestros los que reconocieron bien siendo este ectoplasm quien puso sus manos sobre los hombres de Luzumati quien simplemente al sentir ese toque levantó la mirada para observar a su entrenador termino el descanso es hora de volver a trabajar ordeno con seriedad y una voz serena el profesor eso no es justo todavía faltan 10 minutos replico a su profesor solo para ser levantado bajo la mirada de todos quienes vieron como otros clones de su maestro aparecían para tomarlo de sus pies y manos eso es para los demás el tuyo ya terminó es más, llegas tarde a tu sesión de entrenamiento declaro con seriedad el héroe oye, eso no es justo bájame, al menos déjame terminar mi comida tengo mucha hambre a este paso moriré por no comer comenzó a pelear el ojí azul mientras era sacado de la cafetería bajo la mirada de todos los alumnos el hombre solo tomó la bandeja del blondo para darle la comida a otro estudiante come, y no desperdicies nada o serás castigado ordeno al pobre chico que solo asintió para comenzar a comer eso es abuso de poder no estamos en EU todos vieron como el rubio grito mientras era sacado por ectoplasm cada uno de los presentes tenía una gota de sudor ante esa extraña y bizarra imagen y ante la sorpresa de muchos Mineta sacó su celular para hacer sonar una melodía que más de uno reconoció de inmediato por ciertos vídeos que miraban en sus redes sociales haciendo que la escena se vea más extraña oye, esto se mira mal lo mires por donde lo mires esto comienza a ser incómodo ¿por qué diablos comienzas a bailar? al menos me hubieras dejado terminar de comer si, sin duda alguna esa escena era algo que nadie deseaba haber visto era realmente extraña y bizarra pero lo bueno es que estaba terminando al ver como su tutor se iba con el blondo oye, ¿por qué diablos nos detenemos? ¿por qué hables la ventana? espera, 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 hablemos si, esto ya es pasarse de la línea no, espera, espera maldito infeliz todos vieron como el ojí azul era lanzado de la ventana por su maestro como si no fuera nada importante dejándolos anonadados ante tal acto ustedes no vieron nada o sufrirán las consecuencias y con esa amenaza dada el profesor se fue no sin que algunos vieran como parecía bailar con la música de fondo ya basta Agakura le dio un golpe en la cabeza a su compañero para detener la música todos se dedicaron miradas para luego asentir no le pedirían ayuda a los maestros preferían entrenar ellos mismos a sufrir el infierno en que se había metido su compañero más de uno rezo por su pobre alma, esperando que encontrara la paz realmente los odio a todos, a cada uno de ustedes declaro con seriedad el blondo mientras les dedicaba una mirada de enojo a sus maestros tú pediste nuestra ayuda, ahora te aguantas replico Nemuri cruzada de brazos mientras ella, junto a Present, Powerloader, y Aizawa observaban al chico sentado en el suelo con las piernas cruzadas ¿Pedirles ayuda? hasta donde sé, estoy aquí en contra de mi voluntad respondió el shinobi en contra, a favor, eso no importa dijo Present levantando sus hombros ya basta todos, venimos aquí a trabajar dejen a un lado el resentimiento ordeno con seriedad el peli negro después de todo, sus compañeros estaban molestos cuando fueron mandados a volar ante un ataque suicida por parte de Luzumaki bien, hasta ahora solo has entrenado físicamente pero eso no es suficiente también tienes que aprender a usar tu Kirk lo cual significa que ahora debes crear nuevos ataques pero antes de eso, muéstranos lo que tienes dijo Aizawa ¿Ah? ¿Estás loco? Eso es algo estúpido eso sería enseñarle al enemigo tus tácticas y poderes respondió mirando a su maestro Vamos, exageras por Dios comentó el rubio del bigote Veamos, pues de alguna forma alguien logró destruir la barrera de la academia aquel día que la prensa entró y luego ocurrió el ataque a la USG de la semana antepasada Así que no lo sé, tú dime reto el blondo a su maestro quien solo se quedó callado ante eso No manches, si me cerro el hocico ¿verdad? No pues, tiene razón respondió el rubio de los gritos Esos fueron eventos desafortunados y desde entonces hemos tomado más medidas de seguridad para evitar eso En los perímetros cercanos de la escuela hay policías y varios reapers también contamos con el apoyo de unos cuantos héroes y ectoplasm con sus clones rondan por la zona Así que no te preocupes, estamos seguros explico Shota con esa voz perezosa suya ante las dudas que su alumno tenía Bien, pero eso no importa Es estúpido enseñar las técnicas de uno así nada más Además de eso, estoy bien con mis ataques Por si se lo preguntan, tengo tanto ataques de largo, mediano y corto alcance fue la simple respuesta que dio Naruto ante la petición de sus maestros Aunque sea así, hazlo, recuerda que estás obligado a hacerlo Los dos chocaron miradas, negro y azul se vieron fijamente Uzumati, solo hazlo volvió a ordenar a Izawa al instante que el ninja suspiraba para levantarse Puedo crear domos de tierra para protegerme También puedo crear paredes para detener ataques dijo para poner sus manos sobre el terreno y crear las cosas dichas Los maestros solo observaron como en cuestión de pocos segundos ambas estructuras aparecieron realmente no eran impresionantes bueno, era algo que esperaban, eran simples estructuras para protegerse del ataque enemigo aunque debían admitir que la velocidad con la que los creo fue buena Los ataques que utilice a la hora de luchar contra los villanos fueron proyectiles de tierra Dependiendo del tamaño que les dé, su fuerza y velocidad varía Mientras más pequeños sean, más letales son y así levanto su mano derecha, para lanzar proyectiles de roca a algunos maniquís De primero vieron como proyectiles del tamaño de una sandía salieron volando a gran velocidad impactando de lleno en uno de los maniquís destruyéndolo y arrancando algunas partes Luego vieron que hizo una seña con su mano volviendo los proyectiles ahora del tamaño de una pelota de tenis para atravesar el muñeco y dejar grandes hueso otro movimiento de mano y ahora los proyectiles eran más pequeños del tamaño de balas los cuales esta vez destrozaron casi por completo uno de los maniquís que cayó al suelo hecho trizas También puedo hacer lo mismo con el viento y agua El rayo y fuego quedan fuera de eso al ser elementos inestables que no pueden obtener una forma corporea no tiene el mismo resultado En su lugar solo creo bolas de fuego grandes o pequeñas lo mismo pasa cuando uso la electricidad solo lanzo rayos pequeños o grandes Así que para ellos he creado diferentes ataques todos los presentes se encontraban asombrados ante el poder del chico su Kirk era realmente único y raro Era un peligro en pocas palabras su Kirk le daba oportunidad de controlar los cinco elementos no los podía producir Pero controlarlos no estaba mal y ver que el chico había creado ataques para cada uno de ellos Bueno, Naruto Uzumaki era un prodigio entre todos los estudiantes ¿Qué haces si estás atrapado entre la espada y la pared? Tus ataques son buenos, pero no te ayudarían si estás acorralado, ¿qué harías? Pregunto el pelinegro Si en esa situación estoy herido como para usar mi velocidad o fuerza supongo que usaría esto Solo vieron como el chico saltó para caer sobre la tierra hundiéndose en la misma, dejándolos asombrados Solo vieron para todos lados, buscando a su alumno Pero su atención se enfocó cuando alguien gritó entre ellos Solo vieron al lugar, para ver como su compañero present me que estaba enterrado hasta el cuello ¿Qué diablos pasó? Sáquenme de aquí Gritó el rubio mayor que se movía intentando librarse Eso es lo que haría si en dado caso me encuentro acorralado Puedo hundirme en la tierra y prácticamente nadar entre la misma y enterrar a mis enemigos hasta el cuello aunque si lo deseara, podría enterrarlos por completo sin problema alguno Incluso despedazarlos fue lo único que dijo mientras miraba para otro lado sintiendo la mirada de todos sus profesores Qué peligroso pensaron todos al ver un poco las habilidades del chico Todos sus ataques iban dirigidos a matar Todos habían sido pensados para eso Incluso este de enterrar hasta el cuello a sus enemigos Haciendo eso, era fácil decapitar a alguien o matarlo Eso significaba más trabajo para ellos Los ataques del chico eran peligrosos ¿Todos tus ataques son a matar? Interrogo la peli negra, solo para ver la espalda del chico Como dije, no soy idiota Estos ataques solo los utilizaría en caso de emergencia al menos su versión letal Si quiero puedo hacer que las balas de aire, agua y tierra solo aturdan o incapaciten al enemigo Al igual que mis demás ataques Como les dije, dependiendo del tamaño de mi ataque la velocidad y fuerza varían por completo aclaro nada más ¿Qué más puedes hacer? Pregunto el maestro de la clase 1 Ah, eso es todo, no enseñaré nada más Fue la simple respuesta que el rubio dio mirando a sus maestros Si esto es todo, ¿ya me puedo ir? Pregunto cruzado de brazos Todavía te falta, por ahora dejaremos eso por un lado Sigan con el entrenamiento respondió Aizawa mientras se alejaba del lugar, dejando a sus demás compañeros Oigan, ayúdenme No me ignoren Grito Izashi a sus compatriotas ¿Puedes? Musito Mignito observando al chico, el ojía azul suspiró para dar una pisada, seguido de hacer que el blondo mayor salga volando unos cuantos metros de su prisión de tierra Hay algo que se le olvidó a Aizawa, pero dime puedes usar armas también Pelear con puños no está mal, y tus ataques dejan en claro que pueden ser peligrosos a cualquier distancia, pero ¿qué hay de ellas? ¿Sabes manejarlas? Pregunto la maestra a su alumno No, nunca he aprendido a usarlas Mintio, él tenía un perfecto manejo en las armas, en especial las katanas También estaban los kunais y shuriken, y las demás Pero la que más podía manejar como si fuera parte de su cuerpo sería la katana Pero claro, ya tenía suficiente como para que ellos intenten ir a su casa o seguirlo para vigilarlo ¿Nunca has pensado en usar alguna para luchar? Interrogó Power al chico No realmente, como vieron, mis ataques abarcan todo rango, y si el caso fuera otro, mis puños bastan musitos sin interés Si, eso lo notamos dijo con cierta burla el rubio con bigote ¿Sabes, cuando hablamos con algunos de los chicos, comentaron que vieron con asombro dos ataques devastadores tuyos, ¿podrías repetirlos? El blondo solo miró a la peli negra Si lo hago podemos terminar con esto Propuso con la ceja derecha arqueada Si es por hoy está bien aclaro la heroína profesional Naruto solo suspiró al momento que daba una pisada, haciendo que una escultura de tierra con la forma de Nomi Los profesionales solo vieron como en la mano derecha de su estudiante, comenzó a formarse una esfera de aire comprimido Que por alguna forma, estaba tomando un color azul para luego comenzar a aparecer cuatro aspas que giraban a una gran velocidad Hasta que ellos vieron ese ataque sorprendente, podían escuchar el sonido del viento y además de la fuerte ventisca que eso producía El blondo lanzó su ataque, mientras todos los presentes vieron como dicho ataque volaba a gran velocidad Mientras dejaba una línea en el suelo, para impactar contra el muñeco de tierra Al impactar, todos vieron que lo destruyó en miles de pedazos, para después estallar y crear un domo gigante de aire Incluso a esa distancia podían escuchar el sonido del viento, era similar a las cuchillas de las máquinas cortadoras Y así como apareció por unos segundos, desapareció para mostrar un cráter Antes de que pudieran decir algo, otro golem de tierra con forma de Nomi apareció Vieron como el ojía azul empezó a respirar hondo lo más que pudo, para luego disparar lo que ellos consideraron como un disparo de un tanque Ya que al impactar contra el montículo de tierra, lo destruyó por completo y dejó una gran zanja Hasta que llegó a unos árboles, para botarlos por la fuerza del ataque Esos son los que use contra esa bestia llamada Nomu, son fuertes Y aún así, apenas pudieron combatir contra ese monstruo comento mirando a sus profesores Quienes seguían asombrados ante esos ataques Sinceramente, ninguno de ellos podría soportar ese golpe A menos no a quemarropa, y aún si se protegieran, no era seguro que salieran iglesos de esos ataques Bueno, un trato es un trato Por hoy es todo, ve a clases ordeno Midning Talblondo Quien simplemente comenzó a caminar, mientras era analizado por los héroes Sus técnicas son poderosas, realmente creo que en vez de ayudarlo Deberemos ayudar a los villanos de El Comento con cierta burla present No es broma, nunca antes vi que alguien usara su Kirk al máximo He trabajado con Pixie antes, y a pesar de que ella puede crear criaturas para luchar Nunca he visto que pueda hacer las mismas cosas que ese chico apoyó Powerloader Sinceramente tengo mis dudas con el chico, y creo que nuestro trabajo solo está comenzando todavía Tenemos un largo camino por delante Aclaro al momento que miraba la zona en donde impactaron ambos ataques Simplemente comenzaron a caminar, ya que hoy terminó su entrenamiento Debían seguir con sus clases Lo que nadie notó fue que arriba en la azotea de la academia Se encontraban tres chicos mirando todo, o para ser precisos, dos chicos y una chica Uno de ellos era un joven alto con una constitución muy musculosa que posee una serie de cicatrices notables alrededor de sus brazos De ojos azules de forma avalada sin esclerótica visible, y nariz prominentemente más redondeada que la mayoría de los demás Tiene el pelo rubio, cuya parte superior está dispuesta en forma de capucha, mientras que la sección inferior se lleva hacia atrás Llevaba el uniforme de la academia, mas en sus hombros tenía el diseño de aquellos estudiantes de tercer año Este chico era Mirio Togata El segundo era un joven alto con piel bastante pálida Sus orejas son puntiagudas parecidas a las de un elfo Tiene el cabello color anil desordenado que sobresale detrás de su cabeza y ojos delgados cansados Parcialmente cubiertos por un flequillo Sus hombros están encorvados, teniendo una pose de un chico antisocial Este es Tamaki Yamagiki La tercera era una joven de piel pálida, ojos grandes y azules, y el pelo extremadamente largo color azul claro que le llega hasta las piernas y aparentemente gira alrededor de sí mismo en el área de la cintura Ella usaba también el uniforme de la academia, pero también tenía sobre el mismo un chaleco gris Y al igual que sus compañeros, contaba con las sombreras que la identificaban como estudiante de tercer año Estos tres jóvenes habían estado observando estos cuatro días, como sus maestros entraban a ese chico de primer año Solo Mirio y Negire tenían una sonrisa en su rostro, mientras su compañero veía el suelo con aburrimiento Pero todos miraban el campo de entrenamiento, parecía una pequeña zona de guerra Vaya, el chico tiene un gran poder comentó el rubio sin perder esa sonrisa, mientras tenía sus puños sobre su cintura Es peligroso, te ribo cinco árboles de un solo ataque dijo el pelianil ¿Será que esas marcas en sus mejillas son de nacimiento o cicatrices? Preguntó la chica a sus compañeros Ey, Mirio, ese chico es el que te dijo sir Preguntó el Tamaki Sí, ese es el chico que sir dijo que traería una era de caos al mundo respondió como si nada el blondo Pues yo no miro que lo sea, si se supone que es malo, debería tener cuernos, cola y alas de demonio Pero en su lugar tiene unas lindas marcas como de gatito señaló la peli azul sin borrar esa sonrisa Tal vez sir tenga razón, solo mira lo que ha hecho Todo es fuerza pura y bruta, es como ver a Olmig, pero una versión maligna suya musito el chico con orejas de elfo Por esa misma razón los profesores lo están entrenando Si ellos lo entrenan en el camino del bien Se volverá en un héroe justo y recto Aclaro mi Dios sin borrar esa sonrisa Realmente actúas como Olmig susurro el ojí negro Bien, es hora de irnos Tenemos que trabajar ordeno el rubio sin borrar esa sonrisa Al momento que se iba del lugar junto a sus compañeros No sin antes ver por última vez el lugar de entrenamiento del chico de primer año Sin duda alguna era poderoso, demasiado poderoso Momo se encontraba en la entrada de la puerta Recostado mientras esperaba que saliera su compañero Ya era tarde, las 4 para ser precisos Y la razón por la cual lo esperaba, era solo para devolverle su celular Ella se quedó con su celular luego de ser secuestrado por Ectoplasm Intentó devolverlo cuando estaban en clases Pero no tuvo oportunidad E intentó dárselo cuando terminaron las clases Pero su compañero fue llamado por Olmig Y como sería una total falta de respeto Esperaba a que saliera Solo lo observo con detenimiento Tenía al menos 5 llamadas perdidas de su madre Simplemente observo el hermoso paisaje arriba suyo El sol se iba ocultando con el paso del tiempo Ella no era idiota Por algo sacó la nota más alta en el examen teórico de la academia Ella sabía que el entrenamiento de su amigo Era solo una fachada para tenerlo cerca de los profesionales Después de todo, él había asesinado a 15 villanos Ella sabía eso, porque estuvo en el lugar cuando pasó Su compañero atacó sin dudar Usando fuertes golpes Usando ataques devastadores que incluso le causaron miedo a ella Esos dragones de tierra eran tenebrosos Y letales Esos fueron sus primeros pensamientos al ver esos ataques Más quedó asombrada al ver esas técnicas avasalladoras Que arrasaban con todo a su paso La verdad le tomó mucho tiempo saber eso Pero una vez vio la actitud de su compañero Logró entenderlo bien Todo encajaba en su cabeza El repentino entrenamiento que comenzó al volver a clases Luego del incidente Las evasiones a sus preguntas cuando le preguntaban a sus maestros sobre el uzumati También el hecho de que apenas si lo miraban cada día También el hecho de que a todos les prohibieron hablar sobre lo que pasó Incluso para su familia Sí, le llevó su tiempo Pero lo entendía todo ahora Ellos estaban ocultando los hechos Estaban ocultando la verdad de lo que pasó La academia no quería que la verdad saliera a flote Solo dejó de lado sus pensamientos Cuando por fin notó a su compañero salir de la academia Uzumaki-san llamó la peli negra Llamando la atención del blondo que almiro extrañado Yaoyorozu-san ¿Todavía estás aquí? Pregunto elogía azul Bueno, en realidad debí irme hace un rato Pero no podía hacerlo sin darte esto La peli negra solo extendió el celular a su compañero Oh, mi celular Por un momento pensé que lo había perdido Dijo para tomarlo Y ver las llamadas perdidas de Kaguya Diablos, supongo que debo irme rápido Bueno, muchas gracias Yaoyorozu-san Nos vemos Se despidió para irse a casa lo antes posible Aunque primero necesitaba llamar a la peli blanca para hablar Ellos te tienen vigilado ¿Verdad? Detuvo su caminar al escuchar eso Solo para girarse y ver a su compañera Disculpa Dijo fingiendo dura Aunque ya se hacía una idea de lo que ella hablaba Me tomó un tiempo Pero logré entenderlo ahorita Los maestros Ellos te tienen vigilado por lo que pasó ese día en la USG ¿Verdad? Ellos quieren ocultar el hecho que mataste a esos villanos Dijo mirando fijamente a su compañero Al momento que notaba como los ojos de Luzumaki Se volvían más opacos y sin emociones ¿Alguien más sabe eso? Pregunto solo para recibir una negativa Como esperaba de Pilla o Yorozu-san La chica más lista de la academia La que terminó en primer lugar en el examen teórico de admisión Comento mirando fijamente a su compañera Entonces si es cierto Musito en voz baja Así es Ellos me quieren tener atado a su lado para intentar controlarme Aunque el entrenamiento es cierto Pero el objetivo es ese Después de todo No quieren que haga lo mismo Quieren cambiarme y que vea el mundo como ellos Quieren que siga el camino de la rectitud Respondió con serenidad Ya veo, para que sea así Supongo que todos están de acuerdo Incluso el director Incluso Olmigd están metidos en esto ¿Verdad? Dijo con seriedad Ellos dos son quienes lo propusieron Los demás profesores preferían que yo fuera enviado a prisión Por haber matado a 15 personas Olvidando que esos malditos iban para matarnos En fin La hipocresía aclaró levantando los hombros Te doy las gracias por haberme salvado Pero considero que lo que hiciste estuvo realmente mal Asesinaste a 15 personas Es algo que un verdadero héroe no hace Aunque admito que el hecho de que oculten todo eso es ir contra las reglas Entiendo la razón por la cual lo hacen Solo espero que logres comprender y regirte en el camino correcto Declaro Momo con seriedad Sacando a relucir su sentido de la justicia ¿Y ser una oveja más del rebaño? ¿Permitir que maten a las personas delante de mi y no hacer nada? ¿Eso es lo que quieres que yo haga? Interrogo a Naruto con cierto enojo en su voz Lo que hiciste estuvo mal por completo Los maestros solo intentan hacerte ver eso Asesinar es un pecado Y no es algo que un verdadero héroe agarre Futolaya o Yorozu con seriedad Sabes, realmente me está hartando escuchar eso todos los días Día tras día me dicen lo mismo todos ellos Asesinar está mal No es lo que un verdadero haga Todas esas mierdas son las que han logrado que esta sociedad esté mal Ahora mismo mientras hablamos hay alguien muriendo Alguien está siendo asesinado por algún criminal ¿Crees que si les dices a ellos lo que me dijiste a mi Dejaran de asesinar? ¿Crees que ellos te escucharan? ¿Piensas por un momento que te obedecer? ¿Estás equivocada? Ellos no dudarán en matarte No sin antes violarte y torturarte Declaro con seriedad mirando fijamente a la chica de clase alta Te diré lo mismo que le dije a mi durrilla Sálvate, huye de esto ahora que tienes tiempo No sabes en qué te estás metiendo Si sigues este camino Si sigues con ese estúpido sueño de ser un héroe Solo encontrarás la muerte El ataque de la liga de villanos solo fue la punta del iceberg Ellos no han acabado Y estoy seguro que su siguiente ataque será más devastador Escapará ahora que puedes Eres una chica de la clase alta Lo que sea que hagan tus padres Sigue su camino Al menos así estarás segura de todo Viviendo en esa burbuja que todos han creado Y en la cual prefieren vivir Para no ver el verdadero mundo Para no aceptar la cruda y oscura realidad Mamo solo miro esos ojos azules Podía escuchar dolor en su tono de voz No es un estúpido sueño que tengo Yo no entiendo que debió pasarte Pero estás mal Yo quiero ser una heroína profesional para ayudar a las personas Para ser como Olmigta Claro con seriedad la chica Puedes donar Dona dinero a caridades A hospitales A buenas causas Esa también es una forma de ayudar Y una segura En donde no correrás peligro En donde estarás a salvo Donde podrás vivir sin ver la mierda del mundo en que vivimos Señaló el shinobi No, yo no haré eso Si, puedo hacerlo Pero ese no es el tipo de ayuda que quiero darle a las personas Yo quiero salvarlas Ayudarlas de los malos Proteger a los débiles con una sonrisa Yo comprendo que no será fácil Pero no me rendiré Yo enfrentaré cualquier obstáculo que la vida me ponga Incluso si son comentarios como los tuyos O los de mis padres Yo le demostraré a todos aquellos que no creyeron en mí Que logre hacerlo de claro con firmeza en sus palabras Mirando con fiereza a los ojos a su compañero Eres una idiota Me recuerdas mucho a cierta persona que conocí hace tiempo Ella pensaba igual que tú Quería demostrarle a todos que ella cumpliría con su sueño Quería ayudar a las personas Ayudar al débil Protegerlos de todo mal Luchar por su libertad sin importar quién fuera Sin importar los obstáculos que la vida le pusiera en su camino Y al igual que tú Que los demás Pensaba que el mundo no era como yo le decía Nunca creyó que el mundo real fuera tan cruel Despiadado y oscuro Nunca me escucho Nunca lo hizo a pesar de todas las veces que le suplique olvidar eso Era una cabeza hueca Era una estúpida la hojí negra Solo escucho todo eso Mientras noto el cambio drástico en la personalidad de su compañero Hablaba con dolor y melancolía ¿Y qué pasó con ella? Pregunto Solo para ver unos ojos tristes Murió Ella murió a manos de un enemigo Intentando ser la heroína que dijo querer ser Murió llorando Suplicando no irse Pidiendo perdón por todo Todo por seguir un sueño como el tuyo Nunca me escucho Se lo dije una y otra vez Quizás si hubiera sido más insistente Si la hubiera obligado a ver la realidad Pero no pude Y ahora su muerte me perseguirá para siempre No pude protegerla No pude salvarla No logré hacerla cambiar de parecer Ni de hacer que olvidara ese maldito y estúpido sueño suyo Y ahora está enterrada 5 metros bajo el suelo Respondió con seriedad ¿Tú crees realmente que yo dijo todas esas mierdas por decir? Tú no entiendes nada Nadie lo hace No quieren ver la realidad No quieren aceptarla Son unos estúpidos Jure que si encontraba a otra persona que tuviera su mismo sueño Intentaría detenerlo para que no sufriera ese mismo destino Así que por favor Sálvate No sigas este camino Eres joven No mereces morir todavía Tienes un gran futuro por delante Puedes hacer más con tu dinero Y no arriesgaras tu vida musito Mientras observaba fijamente a su compañera La cual solo mostraba una expresión de desconcierto Yo irrealmente lamento escuchar lo que le pasó a ella Fue lo único que dijo bajando la mirada Escucha Eres una buena chica Eres inteligente Eres bella y tienes dinero Naciste en una familia agraciada Así que aprovecha eso Tienes mucho por delante No pierdas tu tiempo en esto Como dije Puedes ayudar donando a orfanatos A hospitales O buenas causas Para salvar a la humanidad Yo lastimosamente no puedo obligarte a hacerlo Y a pesar de que te dije todo eso No me vas a escuchar Lo puedo ver Tienes una voluntad fuerte y brillante De cierta forma Me recuerdas mucho a ella Ella lograba hacer que yo viera un pequeño estribo de luz En toda esa mierda Y la perdí Así que por favor Toma en cuenta mis palabras Yo de cualquier forma respetaré tu decisión Pero también te pido que respetes las mías Si tengo que asesinar a un villano Que secuestro a una niña para salvarla Lo haría sin duda Si tengo que matar a una persona Para salvar a un millón Lo haré sin titubear Naruto solo miro a la pelinegra Quizás fue algo duro con ella Pero necesitaba que ella entendiera Si quieres que ya no hablemos Lo comprendo Solo piénsalo Y cuídate la pelinegra Solo levanto la vista Solo para ver como su compañero Daba un gran salto para desaparecer Dejándola sola con sus pensamientos Mientras tanto Naruto apareció sobre la azotea De un edificio cercano Para calmarse Al momento que a su cabeza Venía la imagen de ella Esa sonrisa con esos bellos ojos perlados Solo gruñó para golpear Un conducto de aire acondicionado Destruyéndolo para dejarse caer Vaya Realmente fuiste duro Con esa chica Comento una voz masculina Detrás del rubio Quien solo se quedó quieto Realmente no tienes compasión Por nadie Bromeo la voz No estoy para tus malditos juegos Largate Amenazó el ninja Sin voltear a ver Oh Vamos Tu aniki no quiere pelear Dijo la voz misteriosa Al momento que evitaba ser atravesado Por una bala de aire en la cabeza Te lo advierto No estoy para tus malditos juegos Y Aux amenazó el ojí azul Para darse la vuelta Y ver a su aniki Aux es un hombre Relativamente bajo De complexión delgada Y estrecha Tiene el pelo rubio Ceniza Desordenado hacia atrás Con algunos mechones delanteros Sobresabiendo en arcos Por encima de su cabeza Pestañas gruesas Y algunos rastrojos débiles En la barbilla Ojos color marrón dorado Y de forma bastante triangular Con dos pequeños triángulos negros Justo debajo de los conductos lagrimales Con un conjunto de grandes alas De color rojo brillante Viste una camisa negra Con un patrón plateado Ondulado como una onda En un estanque Sobre la cual tiene una chaqueta marrón Con un cuello alto El interior Y los puños de las mangas Forrados con piel blanca Y guantes negros Usa un par de auriculares amarillos Sobre sus orejas Una visera en forma de color azul Protege sus ojos Su chaqueta está especialmente modificada Con dos grandes hendiduras Sobre los homoclatos Que permiten que sus alas Sobresalgan fácilmente Su traje se asemeja Al uniforme de un aviador El susodicho Solo descendió Para ver al rubio Sin perder esa sonrisa Para quitarse los auriculares Y mostrar unas orejas perforadas Vamos, vamos No te pongas así Solo quería venir a ver A mi pequeño ototo Comento el rubio con alas Solo para esquivar De nueva cuenta Una bala de aire Tú no tienes el derecho De llamarme así No eres mi hermano Así que dime ¿Qué diablos quieres AUX? Volvió a preguntar Con seriedad Oye, ¿por qué Yushi puede llamarte así? Y yo no Me siento excluido De que a ella si la llames O Neesan Y a mi me trates Con frialdad e indiferencia Comento a Kus fingiendo dolor Escúchame Tienes 5 segundos Para decirme que quieres O de lo contrario No me importará Caer contigo de esta altura Para romperte los dientes El shinobi Solo afilo su mirada Al momento que un aire de tensión Se formaba Está bien Tranquilo Solo quería saber Cómo te iba Escuche lo que sucedió En la USG Y a pesar de nuestra relación Solo quería saber Cómo te iba Nada más No vengo a pelear Ni nada por el estilo Respondió el héroe Estoy bien Ahora si eso es todo Me tengo que ir Tengo cosas más importantes Que hacer Declaro mientras se preparaba Para saltar Pronto se acerca El festival deportivo Quiero que estés en mi agencia Piénsalo Cuídate Se despidió el chico Para irse volando Dejando al shinobi Pensativo por unos segundos Para desaparecer de la zona Este día fue cansado Para Naruto Emocionalmente hablando Necesitaba descansar Este día había sido Una mierda En pocas palabras Lin 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 Los días pasaban Como si nada El momento para el gran evento Estaba prácticamente A solo 3 días de empezar Todos se mostraban nerviosos Cada uno de los estudiantes Sabía que esta era La primera oportunidad De demostrarle al mundo De lo que están hechos De que ellos superaran A la vieja generación De héroes Mostrar al mundo Que ellos serán Los que protegerán al mundo Cuando los héroes De ahora se retiren Cada uno de los estudiantes De la clase 1 Entrenó en todo ese tiempo Todos por su cuenta Entrenando para no quedarse atrás Para superar a su compañero Para demostrarle Que ellos también son fuertes Todos se encontraban emocionados Cada uno tenía Sus propios objetivos Para el evento Cada uno pensaba destacar Para estar un paso más cerca De cumplir con su sueño Sabían que esto iba a ser una guerra Mientras tanto Naruto se encontraba Sentado sobre un pilar de tierra En una posición de loto Con sus puños unidos Todo bajo la atenta mirada De Aizawa All Mig Mignik y el director Netzu ¿Cuánto tiempo piensa estar así? Preguntó con aburrimiento El peli negro No lo sé Ayer estuvo por 5 horas seguidas En esa posición Respondió la peli negra La meditación también Es un buen entrenamiento De esa forma Tanto el cuerpo Como la mente Pueden estar en armonía Eso es esencial Aclaró All Mig Con serenidad Estando en su forma débil Así es Pero es demasiado difícil Concentrarse Cuando hay mucha gente Hablando Hablo el blondo Con los ojos cerrados Lo siento Joven Uzumaki Se disculpo El rubio Mayor riendo Naruto solo arrugó Su frente Mientras se concentraba De nuevo Solo respiró profundo Todo era oscuridad Más pronto comenzó A sentir la energía natural De todos Y de todas las personas A una gran distancia Y los que estaban cerca Podía ver una flama De fuego rojo Carmesí fuerte Pero que poco a poco Se iba apagando Esa debía ser La de All Mig También vio También vio dos llamaradas De color azul Esas debían ser De Aizaba y Nemuri Luego otra de color blanco Que debía ser Del director Y así comenzó A ver miles de flamas Que representaban A todos los chicos De la academia La mayoría estudiando Solo notó Algunas fuera del edificio Más hubo Tres especiales Que se encontraban En el techo Vigilándolo Una era de un color Amarillo como el sol La otra de un color Morado Y una de color azul vivo Pero no eran las únicas Podía sentir a su derecha Siete presencias más Una de color verde Otra azul Una café Una roja Una rosada Una negra Y otra morada A lo lejos podía sentir Una roja y azul combinadas Y luego otra de color rojo Escarlata Sus compañeros Lo estaban observando Desde lejos Más no solo esas podía sentir Gracias a sus poderes Su modo Zenin Se había hecho más fuerte Ahora mismo podía sentir Varias presencias Muy lejanas Podía sentir a los humanos Caminar libremente Y de algunos héroes Incluso la de Kagu Yai Yu Más enfocó su atención A su lado izquierdo En donde sentía Como alguien venía A gran velocidad Hacia ellos La reconoció de inmediato Como siempre era tan puntual Enfrente de todos De repente apareció Un individuo nuevo Un hombre delgado Y musculoso De estatura baja Tiene el cabello gris En forma de tres puntas afiladas Que cubren el lado izquierdo De su cara Tiene los ojos grises oscuros Y usa una máscara Que cubre su boca Lleva una máscara azul Que cubre su boca Atada con hilo rojo Luce un shinobi rojo Shozoku debajo De una túnica azul Sus brazos están Cubiertos con una delgada Tela oscura Que se dobla En las mangas blancas Del antebrazo Hay correas rojas Unidas a su cinturón Y su túnica Que se extienden Hacia afuera Tiene una máscara dorada Unida a su hombro Y luce una bufanda roja Característica Que presenta Un parche blanco Pegado al frente Y con calcetines azules Y sandalias jeta amarillas Este es Shinya Kamiara El famoso héroe Conocido como Ninja héroe Hesot Lamento la demora Tuve que resolver Unos asuntos Respondió El peligris Con serenidad No te preocupes Y de nueva cuenta Muchas gracias Por ayudarnos Con esto musito El símbolo de la paz No hay problema Para mi es un gusto Poder ayudar a la UA Además es interesante Es como tener un pupilo También para mi Aclaro el héroe profesional Para ver a Logia azul sentado ¿Todavía te falta? Pregunto Al momento Que el pilar de tierra Comenzaba a hundirse De nuevo en la tierra Lentamente Hasta que el blondo Tocó el mismo No Ya termine De todas formas No puedo concentrarme Cuando hay mucha gente Alrededor de claro Para levantarse Y caminar lentamente Hacia los profesionales Para ver al héroe No 1 No vayas a mostrar Tu forma musculosa O dejarte llevar Y hacerla aparecer Siento la presencia De varias personas Cerca de la zona Y también los puedo ver Están ocultos Detrás de una esquina Observando directamente A nosotros Y también hay dos más Ocultos detrás De unos árboles Ten cuidado musito En voz baja Al momento que los maestros Se sorprendieron Ante eso Vaya Así que has logrado Mejorar tu habilidad Musito El héroe ninja ¿Cómo es que puedes saber Eso joven uzumaki? Interrogo interesado El rubio mayor Gracias al entrenamiento Que todos los maestros Me han dado Logré desbloquear Por así decirlo Una habilidad única Que no pensé tener Como lo sabes Mi kirkesa Anaru shizen Madre naturaleza El cual como sabes Me deja controlar Los elementos básicos De la misma Y uno pensaría Que incluso me dejaría Controlar la madera Pero no fue así En fin Mientras era atacado Por todos lados Y a pesar de mis reflejos Y velocidad No puedo hacerle Frente a héroes Profesionales Y con una gran experiencia De muchos años Comento al momento Que hacía que casi todos Sintieran orgullo Por eso Después de todo El chico admitía Que no era rival Para ellos Aunque sonaba tonto Pero era grato Escuchar eso Así que no lograba Evitar sus golpes siempre Pero al parecer Gracias a eso Logré comenzar Para detectar a las personas A mi alrededor Sentir algo Por así decirlo Su esencia de vida Así que comencé A detectarlos Antes de que ellos Pudieran darme algún golpe Y últimamente La he estado entrenando Cuando medito Eso me permite sentir Mejor la presencia De las personas Por eso sé Que nos están vigilando Incluso hay otros Tres arriba En la azotea De la academia Viendo directamente Hacia nosotros Explico con serenidad A la duda De su maestro Vaya Eso sin duda Alguna es sorprendente Un poder sensorial Es demasiado bueno Comento el director Con una pequeña sonrisa Me sigues sorprendiendo Joven Uzumaki No solo tu Kirk Es fuerte Sino también Tienes un factor curativo Y además de eso Ahora tienes un poder sensorial Aclamo el héroe No 1 al Uzumaki Admito que es sorprendente Sin duda alguna Es la primera vez Que veo algo así Es como si tuvieras Más de un Kirk Musito a Izao Mirando fijamente al blondo Si piensas que yo sé algo No lo sé Para su mala suerte Sensei Simplemente paso Yo no puedo controlar eso Simplemente un día Supe que mis heridas Sanaban de la nada Y ahora descubro Que puedo sentir La presencia de las personas Así que olvide la idea De que yo sé algo Después de todo Recuerden que los Kirk Siguen siendo un misterio Aún en nuestros tiempos Dijo Naruto Mirando al pelinegro El chico tiene razón Aizawa A pesar de los años Todavía siguen apareciendo Kirk extraños y únicos El del chico Debe ser uno de esos casos De un Kirk poderoso Y especial apoyo Mignite El argumento de logía azul Después de todo Tenía toda la razón A pesar de los tiempos modernos Todavía eran un misterio Los Kirk Uno pensaría Que con tanto tiempo Ya descubrirían Por qué aparecieron Y por qué motivo Algunos son tan raros Que hacen parecer animales A algunas personas O porque algunas Pueden recubrir su piel De algún material que toquen Más no era así Al ser una cantidad enorme Pero enorme De quirks existentes En todo el mundo Llevar un control de todos Sería un trabajo Que llevaría años y años De realizar Además de eso Para analizarlos Y estudiarlos Deberían de convertir A todas las personas En ratas de laboratorio Desde su nacimiento Para ser claros A la edad de 6 años En donde la mayoría De chicos Despertaba su don Y usar a niños Para eso Bueno Nadie estaría de acuerdo Con eso Así que no podían Haber respuestas claras Y como se dijo A pesar de todos Los dones que aparecen Cada año Siempre aparecerá Un Kirk único y especial Uno entre un millón Uno que pueda ser Considerado peligroso Un rango keter Como lo denominaban Algunos gobiernos Incluso Japón Los denominaban Niveles de peligrosidad Siendo la clase Oken los más seguros E inofensivos Seguido de los Kyoi Que eran los que Representaban una posible amenaza Y de último Los Shumatsu Ronteki Aquellos que eran Destructivos en su totalidad Y peligroso para el ser humano Simple O para cualquiera Midnick sabía Que su Kirk Estaba entre la categoría Oken y la categoría Kyoi Debido a que su don Tiene la habilidad De hacer dormir A las personas Aunque sonaba tonto Si se usaba con sabiduría Podía dormir A toda una habitación Llena de los políticos Y personas más poderosas Del mundo Y asesinarlas Sin problema alguno Mientras que el de All Mid se podía considerar En la última categoría Después de todo Tenía una super fuerza Una gran velocidad Y unos reflejos rápidos Ya que si deseara Podía destruir un edificio Con un solo golpe Y no tendría que usar Toda su fuerza para eso Y consideraba Que el del Uzumaki También entraba En esa categoría Muy bien Entonces empezamos El entrenamiento Propuso el héroe No 5 al Blondo Quien solo asintió Un momento Antes de eso Hay una cosa Que quiero decirte Joven Uzumaki Musito El pequeño roedor Para ver a su estudiantes Hoy no entrenaran Como lo ha hecho Hoy tendrán Una lucha verdadera Si logras ganarle A él El entrenamiento Que te ha sido impuesto Terminara Al menos por estos Tres días Las que faltan Comentó el director Alogía azul Pero al menos Ya no tendré Que hacer todo esto Interrogo Cruzado de brazos Así es Respondió con simpleza El roedor Au y vamos Director Esto es Dive y es decir Esto es para su propio Bien intento Replicar la peli negra Creo que podemos Seguir enseñándole Sin recurrir a esto De ahora en más Además de eso Estoy seguro Que el joven Uzumaki Debe estar cansado Ya de esto Naruto solo agradecía Por eso Realmente era cansado Ya tener que seguir La corriente Sin duda alguna No servía para el papel De actor Bien Acepto Mientras podamos Terminar con esto Acepto la oferta El shinobi Director Seguro está bien esto Es decir Admito que el chico Es fuerte Pero no creo Que sea buena idea Luchar contra un estudiante Hablo el héroe ninja Créeme Lo subestimas En G-Shot Este chico fue capaz De luchar a la par De Olmig Puño a puño Para vencer a ese villano Llamado Nomu E incluso fue capaz De darle una buena pelea Antes de la llegada De Olmig Así que no te confieso Pagarás el precio Dijo con seriedad Shota al héroe profesional Para ver al chico Eso Y sin mencionar Que ha logrado ponernos En aprietos A todos los maestros Uno solo no puede Contra él Solo hemos podido vencerlo Al trabajar en equipo Comento Nemuri Al momento que se sobaba Un golpe reciente Por parte del chico Uno que recibió En su hombre derecho La primera regla En un combate Nunca subestimes A tu enemigo Aunque su apariencia Diga algo Nunca se sabe Lo que esconde realmente Menospreciar al adversario Ese es el peor error Que puedes hacer Uno que puede costar tu vida Dijo con seriedad Naruto Mirando fijamente El héroe ninja Los profesionales No pudieron refutar Ante eso Lo que dijo era cierto Subestimar a un oponente Era estúpido Y arriesgado Nunca se sabía Con qué tipo de persona Te podías encontrar Siempre debía haber cautela Y estar atentos Ante el primer ataque Entiendo tus dudas En G-Shot Pero el joven Uzumaki Es más fuerte De lo que piensas Así que puedes ir Con todo Dijo el símbolo De la paz A su compatriota profesional Bien Si ese es el caso Accedió Kamiera Para mirar al chico Quien parecía tranquilo Y sereno a pesar de todo La regla es sencilla Si el joven Uzumaki Derrota a el G-Shot Termina el entrenamiento Pero si el G-Shot Gana este combate De ahora en más Las tareas Se te triplicaran En cada materia De los profesores Declaron Etsu Con una sonrisa Oye ¿Por qué mencionas eso ahora? ¿No crees que hubiera sido Bueno decirlo antes? Reclamo elogía full ¿Qué? ¿Pensaste que no habría Castigos si perdías? El Uzumaki solo miró Con cierto enojo Al pequeño roedor Eso era algo Que no vio venir Bien Supongo que eso es justo Comento el ninja de la hoja Bueno Entonces es hora Del duelo Ordeno Netsu Al momento que ambos Ninjas tomaba su distancia Los dos solo hicieron Una pequeña reverencia Entrando en pose De batalla Los dos estiraron Sus manos derechas Mientras abrían sus pies Para dejar una abertura Mientras su mano izquierda Era un puño Que estaba a la par De la cintura de cada uno Comiencen Gritó el roedor Para dar iniciada la pelea Dos Guren Naruto Shippuden Opening 15 Ambos desaparecieron De sus lugares Para aparecer delante del otro Golpeando sus brazos El pelegris gruñó Ante la fuerza del golpe No esperaba que el chico Fuera con todo Pero claro No se iba a quedar atrás En un ágil movimiento Se giró para intentar Darle un patada al chico Pero este se había agachado Para intentar barrerlo Con una patada directa A su espinilla Así que solo dio un salto Hacia atrás Para evitar eso Pero no contó Con que el chico Se lanzaría Para intentar darle Un golpe directo En el estómago Lo logró esquivar Pero tuvo que esquivar De nueva cuenta Una patada giratoria La cual estuvo cerca Ya que pudo sentir Una leve corriente de viento Golpear su rostro Bloqueó un golpe directo A su rostro Intentó atrapar El puño del chico Y casi lo lograba Pero este en un rápido movimiento Logró conectarle un golpe En su costado derecho Gruñó por ese golpe Realmente el chico No se estaba conteniendo Así que con cierto pesar Decidió tampoco hacerlo Solo se giró Para intentar darle Una patada Pero su golpe Fue repelido Por otro golpe Trastabilo por unos segundos Los cuales el chico Tomó para darle Un golpe en el pecho Haciendo que se arrastre Unos metros Cuando se recompuso Rápidamente Utilizó sus brazos Como escudo Para evitar Tres patadas Seguidas del chico Iba a tomarlo del pie Pero se sorprendió Mucho cuando el adolescente Intentó darle Un codazo descendente Directo a su cabeza Lo detuvo A último segundo Para intentar azotarlo Contra el suelo Más su plan falló Ya que cuando lo iba a hacer El chico pareció Aplicar fuerza A los músculos De sus piernas Las cuales golpearon Con un fuerte sonido Además de resquebrajar La misma tierra Solo sintió Que era tomado De su brazo Por un segundo Pensó que iba a ser azotado Pero no fue así En su lugar Terminó por ser lanzado A varios metros Se recompuso en el suelo Para caer de pie Y arrastrarse un poco Sus ojos se abrieron A más no poder Ni siquiera lo vio No lo notó En cuestión de segundos El chico estaba delante suyo Preparando un pulmetazo Directo a su rostro Haciendo gala de su nombre Lo logro esquivar Arqueando para atrás Su espalda Y en segundos Le propino un golpe Directo al estómago Del chico Para hacerlo retroceder Algunos metros Tomando así La delantera de la pelea Llego rápido Para darle un pulmetazo A Luzumati Pero este lo aparto Con su antebrazo Intento darle un patada A su costado derecho Pero el chico Lo bloqueo con solo una mano Tomando su tobillo Así que solo salto Para girar Y darle una patada Directa en el rostro Haciendo que lo libere Y sin dudarlo Salto para dar Seis golpes consecutivos En su pecho Cada uno a cierto músculo Que haría que el cuerpo Del chico se tense Para dejarlo inmovilizado Más cuando estaba a punto De darle un pulmetazo Al rostro El chico lo tomó De la cabeza Para darle un cabezazo Los maestros por su parte Al igual que los espectadores Colados Miraban esa demostración De pelea con asombro Después de todo El héroe no Cinco no era llamado Así por nada Su fuerza y velocidad Era de temer Más su Kirk Que le permitía Volverse tan ligero Y plano como el papel Permitiéndole tomar Formas únicas Para la hora de la lucha Siendo así Uno de los héroes Más temidos por los villanos Pero ahora miraban Que parecía tener problemas Con el Uzumati Ya que se veía Que tenía cierta dificultad Para enfrentarse al chico Regresando a la batalla El pelegris quedó aturdido Unos segundos Por ese golpe Cosa que el ojía azul Aprovechó para darle Un derechazo al héroe Y mandarlo a volar Unos cuantos metros Sin perder tiempo Salto para intentar aplastarlo Más el profesional Logró recobrar la postura Y tomar al chico De sus pies Y estrellarlo con fuerza Contra la tierra Tomaría esta oportunidad Para terminar con la pelea Sabía que esta era una lucha En donde el Kirk Estaba prohibido Bueno Al menos así lo tomaron Ellos dos Ya que no se dijo Nada de utilizarlo O de otro modo Ya hubiera ganado esto Desde el primer movimiento Intentó darle una patada Al chico en la cabeza Para noquearlo Pero su pie fue detenido Y era jalado Para recibir otro golpe En el rostro Aturdido libera De su agarre Al adolescente Error que le costó Recibir un golpe Al pecho Para salir volando Rodó por el suelo Unos metros Solo observó al chico Quien mostró Uno de sus kunais Llevó su mano A su bolso ninja Para ver que tenía Una abertura De nueva cuenta Vio al lugar Donde estaba el chico Pero no lo encontró Nunca bajes la guardia Solo elevó la mirada Para evitar ser apuñalado Por una de sus armas Miró sorprendido al chico Sus ojos ahora eran De un color azul opaco Como ver los ojos De alguien muerto Saltó para evitar Un corte directo A su cuello Se arrastró varios metros Para alejarse Solo sacó otro kunai De su bolso Para repeler un ataque Ambas armas de metal Chocaron Sacando chispas Y creando un sonido Chirriante Los dos corrieron De nueva cuenta Para chocar sus armas Ambos esquivaban Y lanzaban ataques El gesot esquivó Otro golpe directo A su pecho Intentó hacer que el chico Soltara el arma Dándole un golpe En la muñeca Pero el chico En un hábil movimiento Lo tomó de la muñeca También Para quitarle el arma Haciendo que su ataque No sirviera de nada Simplemente saltó De nueva cuenta Para evitar Un corte ascendente El rubio Corrió de nueva cuenta Hacía el héroe profesional Soltó un golpe Directo a su rostro Pero el profesional Lo evitó Usó el kunai Para intentar darle un corte Más este fue repelido Por el arma De su combatiente El héroe ninja Saltó para evitar Los golpes Realmente el chico Estaba metido en esto Su fuerza Su velocidad Y sus reflejos Realmente estaba teniendo Problemas con este chico Como había mencionado antes Si pudiera usar su Kirk Ya hubiera terminado Con esto en unos minutos Más eso estaba Fuera de discusión Ya que no quería Lastimar de gravedad Al chico Aunque este parecía Querer herirlo de verdad Solo levantó su brazo Derecho para bloquear Una apuñalada Directa a su hombro Cosa que Naruro Aprovechó para darle Un golpe en el pecho Seguido de golpear Su brazo Para intentar Que tire el kunai Pero el profesional No cedería tan fácilmente Este tomó del brazo Al chico Para darle una patada En el pecho Seguido de Darle un golpe en el hombro Pensó que con ese golpe Haría ceder al rubio menor Más se equivocó Cuando intentó saltar Para alejarse Sus manos fueron tomadas Por el chico Ambos chocaron miradas El ego Solo observó sus manos Al ver que el chico Lo obligaba a hacer Señas de manos Eso lo sorprendió mucho El muchacho sabía Sus ataques Cuando lo volteó a ver Solo terminó por recibir Dos golpes directos En su barbilla Antes de que pudiera reaccionar Terminó por ser jalado Y recibir otro cabezazo Con mayor fuerza Que el primero Los maestros Solo se quedaron Asombrados Ante esos golpes Y con sorpresa Notaron como el héroe Ninja pareció perder El conocimiento Mientras una delgada Pero perceptible Línea de sangre Aparecía Al igual que una Aparecía en la frente De Luzumaki Pero esta desapareció En segundos Solo vieron que El chico remató Dando una patada Directa al pecho Del peligris Que salió volando Para rodar por el suelo Varios metros Pero eso no detuvo Al rubio Vieron como este Corrió con Kuna Y en mano Para dar un gran salto Y caer sobre el héroe Mignit iba a correr Y utilizar su látigo Para detener al chico Pero fue detenida Por el director Lo miró con duda Solo para volver Su mirada al frente Y ver como el chico Cayó sobre su compatriota Creando una nube De polvo y tierra FINDOES Guren Naruto Shippuden opening 15 Fueron unos segundos Angustiantes para cada espectador Todos pensaban lo peor Que el rubio Había asesinado A un héroe profesional Pero cuando pudieron ver Solo observaron A Luzumaki Sobre el cuerpo Inconsciente del profesional Mientras su arma Estaba incrustada A la derecha Siendo sostenido Por ambas manos El ninja de la hoja Se levantó Para ver a los demás Toshinori Solo vio con cierta sorpresa Al chico Esos ojos Esos ojos opacos Y sin vida Los cuales no mostraban Señal de emoción alguna Era como ver a una marioneta Un soldado Con una sola misión Y objetivo En toda su vida Matar para sobrevivir Pero el héroe no Uno no era el único Que pensaba eso Todos tenían el mismo pensamiento Los chicos por su parte Miraban con cierto miedo A su compañero Todos conocían Al famoso héroe ninja El G-Shot Y se sorprendieron Al verlo llegar Y hablar con los maestros Que también tenían De invitado A ese extraño sujeto rubio Que parecía más un cadáver Aunque Izumi Sabía que ese era All Meat En fin Se llevaron una sorpresa Al ver al famoso héroe no 5 en la hua Y su sorpresa Fue aún más grande Cuando vieron que comenzó A pelear con su compañero En todo momento Observaron la lucha Sin perder detalle alguno Quedando anonadados Al ver que el Uzumaki Lograba darle una batalla Reñida a un profesional Y ellos también Pensaron que quizás Si usaba su Kirk Hubiera derrotado al Blondo Mas quizás no fue así Ya que tal vez La pelea hubiera sido devastadora Así que vieron Un espectáculo De fuerza y agilidad Y debían admitir Que fue sorprendente Ver como Naruto Logró darle una batalla Al profesional O quizás deberían decir Como su compañero Logró superar al héroe Todos se asustaron Al ver que la pelea De mano a mano Pasó a una de armas blancas La velocidad y agilidad Con la cual ambos ninjas Lanzaban cortes O los esquivaban Fue impresionante Parecía que ambos Tenían ojos por todos lados Y el final Todos creyeron Que realmente Iba a matar al pelegris Pero no fue así Y ahora solo Observaban su espalda Mientras sentían Que una aura negra Emanaba de él Realmente no tuvo piedad Alguna musito Kirishima Al ver al Edo Ser levantado por Mignill Eso fue sorprendente Dijo sin pensar mucho Mina Parece que el entrenamiento De los maestros Si ayuda más De lo que pensé Declaró la rockera Observando al Blondo Atentamente Para ver que tomó Esa arma entre sus manos Mientras la veía Y tocaba Como si fuera Algo que conociera bien Apenas y pude ver Realmente lo que pasó Todo fue realmente rápido Todos asintieron A lo dicho Por su compañero de lentes Fueron demasiado Veloces en sus momentos Uzumaki Kun Se encuentra a otro nivel Admitió la chica De cabellera castaña Al ver que su amigo Estaba a otro nivel El cual podía hacer Que le diera lucha A un héroe profesional Sin problemas Por su parte Momo e Izumi Miraban a su compañero En silencio Una pensando en la fuerza Que su compañero tenía En la verdadera Ya que sentía Que no mostraba Su verdadero ser Mientras la otra Seguía pensando En lo que pasó Aquella vez Desde esa charla No han hablado Para nada Apenas si se saludaban En la mañana O a la hora de salida Solo se saludaban Y ya Su mente desde entonces Se encontraba confusa Pensando en lo que Su compañero sufrió Ella sabía Que la pérdida De un ser querido Era un golpe duro Emocionalmente hablando Muchas veces Muchas veces Las personas Preferían ocultar Su dolor Enfocándose En otras cosas Para no pensar En ellos Causándose Más daño Del que ya tiene En especial Si esa persona Era alguien importante Como un familiar Cercano O una pareja Sentimental Los humanos Por naturaleza No mostraban Abiertamente Sus emociones Más si eran hombres Ya que estos Sentían que mostrar Sus emociones Era un signo De debilidad Aunque para ella No era así Ella consideraba Digno de admirar Que un chico Demostrara sus emociones En toda su vida Siempre ha visto Que sus compañeros Hombres nunca dicen O muestran Sus sentimientos Prefieren guardarlo Para no ser tratados De menos Pero regresando Al asunto Cuando dicha persona Oculta como se siente Luego de tal pérdida Y decide seguir su vida Como si nada pasara En un punto Terminan por romperse Terminan por pagar El precio De guardar sus sentimientos Y su amigo Estaba en ese camino Se notaba Que él intentaba Olvidar ese dolor Intentaba escapar De su pasado Saben No sé ustedes Pero hay veces Que cuando miro Uzumaki-kun A los ojos Siendo que veo Dolor y sufrimiento También enojo Y como remordimiento Comento Mina Llamando la atención De todas Ante esas palabras Sinceramente pensé Que era la única Que notaba eso A veces Pienso que evita Juntarse con nosotros Por miedo Añadió Kioca ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Prácticamente Él acaba de patearle El trasero A un profesional No creo que tenga Miedo de nada Señalo el pelirrojo Señalando la zona Del reciente combate Él tiene miedo De perder a más amigos Todos los presentes Voltearon para ver A la pelinegra Queriendo saber Qué significaba eso El día que fue tomado Por Ectoplasm Sensei Me quedé con su celular Así que decidí esperar En la entrada Para devolvérselo Y de alguna forma Terminamos hablando Sobre los ideales Que tenemos Y me dijo Que tuvo una amiga Que pensaba Como nosotros Y por eso Ella terminó muerta Al querer seguir El camino de un héroe Y desde entonces Parece que se culpa Por eso Y no quiere volver A pasar lo mismo Por esa razón Quizás actúa así Tiene miedo De volver a sentir dolor De sentir culpa Los chicos Solo se quedaron Pensativos Para volver a ver A su compañero Quien seguía inmóvil En su lugar Pero ellos No eran los únicos Escondido entre unos árboles Se encontraba Bakugo Quien tenía una expresión De enojo Solo apretó con fuerza Su puño derecho Mientras se maldecía Por eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enoja Tanto ver lo fuerte Que es? ¿Por qué él tiene ese poder? Eran sus pensamientos Mientras veía con enojo Eso Su enojo No era por celos Sino por impotencia Se sentía enojado Por no poder haber ayudado A Olmigd en su lucha Contra esa bestia enorme No pudo hacer nada Sí, quizás luchó Contra uno que otro criminal Pero ellos fueron pan comida Pero esa cosa Se petrificó Al ver a semejante animal Capaz de darle batalla Al símbolo de la paz Intento saltar Para ayudarlo Le gritaba a su cuerpo Moverse Intento mover un maldito pie Pero tenía miedo Esa cosa monstruosa Le dio mucho miedo No pudo hacer nada A pesar de que internamente Se gritaba que luchara Para salvar a Olmigd Pero nada No hizo nada En su lugar Vio como el Uzumaki Saltó a la batalla No, incluso antes De la llegada de Olmigd El Uzumaki estaba peleando Contra esa cosa Y no tenía problemas En darle pelea Y cuando lo vio luchar A la par de su ídolo A seguir y respetar Se sintió un completo inútil Pensando en realidad Si de verdad tenía las agallas Voluntad y coraje Para ser un héroe Tuvo sus dudas Desde ese día Más entendió Que lamentándose No iba a conseguir nada Le frustraba sentirse Inferior y débil Pero siguiendo esos pensamientos No llegaría a algo Así que ese día En donde por casualidad Escucho el discurso De esos nerds Acepto que ellos tenían razón Si quería salir adelante Y superar a Olmigd Tenía que entrenar Como loco Para demostrar Que él iba a ser El próximo símbolo De la paz Y desde entonces Cuando su maestro Les dijo Que podían usar Las instalaciones cercanas Para entrenar Tomó esa oportunidad Y entrenaba Todo lo que pudiera Al día A veces llegaba Antes de la hora De entrada Y se iba ya tarde En la noche A veces encontraba A su compañero Entrenar con los maestros Siendo brutalmente Golpeado por los profesionales Cuando atacaban en equipo Pero aún así Lograba mantenerse en pie Y dar una buena pelea Para demostrar Que no se iba a dejar caer Y eso haría él también Entrenaría Hasta que su cuerpo Ya no pudiera más Hasta que sus puños Sangraran de tantos golpes Sin importar Cuánto sufriera Pero no iba de quedarse atrás No iba a ser superado Pero sobre todo No iba a dejar Que su sueño De convertirse En el mejor héroe De la historia No se cumpliera Pero al ver ahora Ese combate Verlo pelear Contra el héroe No 5 del top de todo Japón Ver como luchaba Sin dudar Sin pensar Solo vio Como se agarraban Con todo Y para terminar Observando que ganó Eso le causaba Más enojo Ya que sentía Que todo su esfuerzo No servía para nada Todo Kirk es poderoso Solo hay que saber Utilizarlo sabiamente Y así serán Lo suficientemente fuerte Para protegerse Y proteger a los inocentes Esas palabras Las había dicho Su compañero Un día Cuando el pervertido De Mineta Le reclamó Que de no ser Por su Kirk Coli poderoso No sería nada Más Naruto Dijo esas palabras Dejando a todos En claro Que no debían Menospreciar sus tones Solo debían saber Como sacarle Todo su potencial Solo espera Ya lo verás En el festival deportivo Te voy a derrotar Musito con seriedad Bakugou Para irse del lugar Debía seguir entrenando Si deseaba ser el no Uno algún día Debía trabajar duro Desde ahora Y dar todo su esfuerzo Y mucho más Por su parte En otra parte Se encontraba Todoroki Quien simplemente Se dio la vuelta Mientras dejaba Una leva escarcha En el lugar Junto a una marca de mano En uno de los árboles Hecha con fuego Y arriba de la academia En la azotea Para ser claros Se encontraban Los famosos Tres grandes Sin duda alguna La batalla de hoy Fue emocionante En muchos sentidos Solo Tamakis Mostraba Excepto ante el chico Uzumaki Mientras sus compañeros Tenían una sonrisa Plasmada en sus rostros Vaya Lograr vencer al héroe No Cinco a puro golpes Es algo que incluso A nosotros Nos costaría Admitió Mirio Don Gato Sin duda alguna Es fuerte Solo será cuestión De ver su desempeño En el festival deportivo Comentó Nehire Mientras flotaba ¿En serio? ¿No dirán nada Acerca de lo que hizo? Interrogó su compañero No Es interesante Observemos que sucede De ahora en más ordeno Con esa sonrisa El rubio Pero con una voz de mando Que hizo a sus compañeros A sentir Regresando al lugar De la pelea Naruto se encontraba Observando fijamente El kunai Era tan brillante Tan liviano Pequeño Y con una capacidad Para degollar a alguien Con facilidad Con un filo Que al solo pasar sus dedos Sentía un pequeño corte Una arma tan peligrosa Que era menospreciado Solo observo su reflejo En la misma arma Miro sus ojos fríos Y sin vida Al momento que ahora Observaba una máscara Con forma de un zorro demonio La cual estaba manchada De sangre Mientras veía Esa sonrisa sin vida Tú solo sirves Para una cosa Y esa es matar Naciste en un mundo Lleno de muerte Y destrucción Viniste a este mundo Para luchar Serás entrenado Por mi mano De ahora en más Me perteneces Debiste ser reconocido Como un héroe Pero en su lugar Te ven como un demonio Al cual deben matar No puedes tener emociones Te prohíbo tener emociones Si las tienes Solo demostrará lo débil Que eres Y te asesinarán por ello Si quieres sobrevivir Tendrás que aprender Todo de este mundo Conocerlo bien Ver las dos caras del mismo La oscuridad y la luz Solo una de ellas Podrás tener Una será tu nueva amiga Desde ahora Jure proteger la aldea Desde las sombras De amenazas externas O internas Y tú debes cumplir Con ese propósito O de otro modo No me sirves para nada Solo eres otra herramienta más Lastimosamente Una muy poderosa Que no puedo darme El lujo de perder De otro modo Ya te hubiera tirado A la basura Tú no eres nada Nunca serás nada más Que una arma Eso es lo que eres Solo un objeto No tienes derecho A una vida Solo dedícate A seguir tus órdenes ¿Tú quieres ser un niño normal? Eso es lo más estúpido Que he escuchado Solo eres un demonio Y los demonios No tienen derecho a nada Joven Uzumaki El shinobi salió De sus pensamientos Para ver al rubio mayor ¿Te encuentras bien? Pregunto con cierta preocupación Después de todo Lo estuvo llamando Por unos minutos Pero no respondía Y se preocupó Al ver que observaba Fijamente la arma Sí y lo siento Me perdí en mis pensamientos Respondió al momento Que le daba el arma Al blondo mayor Quien solo la tomó Para ver como este Parecía tenerle Cierto temor al arma Muy bien Debo admitir Que esa fue Una buena demostración De habilidad Sin duda alguna Eres un experto A la hora de luchar Mano a mano Aunque creo que Si hubieran usado Sus dones La cosa hubiera sido Distinta Comento el director Con una sonrisa Ahora como lo prometí Estos tres días Los tienes libres De ahora en más Pero aparte de eso Quiero decirte algo más Te propongo algo Si tú ganas el festival Y logras quedar en primer lugar Te dejaremos en paz Pero solo si ganas Y te logras comportar De ahora en adelante O de lo contrario El entrenamiento seguirá Y será más estricto De claro Sin borrar esa sonrisa El roedor de pelaje blanco Quien veía directamente A los ojos al rubio ¿Por qué quieres eso? Preguntó el rubio Fingiendo duda Aunque sinceramente Sabía la razón De esa petición Si terminaba En el primer lugar Toda la gente Lo iba a reconocer Y eso no era bueno Para él Más era la oportunidad Perfecta para ellos Para tenerlo bajo Un radar en donde No pueda actuar Conforme a su personalidad Y si hacía algo Impropio de un héroe Todos lo conocerían Como un rebelde Una jugada sucia Si se le podía llamar así Pero debía admitirlo Ellos eran listos Exponerlo al mundo Para controlarlo Una buena táctica Más eso no le importaba En lo absoluto Entendió que sin importar Lo que hiciera Siempre iba a ser criticado No importa si sus acciones Eran buenas o malas Y sinceramente Poco le importaba Lo que las personas Pensaran o dijeran de él Hasta ahora intentó Mantener un perfil bajo Y así le gustaba ser Más su sentido De la justicia Siempre florecía Cuando veía injusticias Que eran perdonadas Por la ley Y además de eso La gente a que ha salvado No merece morir Al menos no todavía Y de una forma brutal Bien Acepto Fue lo único Que dijo el rubio Mirando al director Estupendo Ahora puedes irte Nosotros debemos Llevar a Epsgesota Enfermedía Para ver que este bien Dijo Netzu Para comenzar a caminar Mientras sus maestros Los seguían Joven Uzumaki Realmente no entiendo Que debió sucederte Más solo quiero decirte Que todos tenemos Una segunda oportunidad En la vida Y sea lo que te haya pasado Para ver el mundo así Lo siento mucho sinceramente Pero el camino Que estás pensando seguir No es el correcto Siempre hay otro modo Siempre lo hay Se despidió Toshinori Para caminar junto A sus compañeros Dejando al ninja en el lugar Yo no tengo Una segunda oportunidad Yo perdí ese derecho Hace mucho tiempo Pensó para ir a darse Un baño En las duchas Del vestuario de hombres Ustedes los héroes Son realmente patéticos Son alimañas De la sociedad Son el cáncer De la humanidad Lo único que les importa Es el dinero Y la fama Les importa una mierda Lo que le pase a la gente Que de verdad Necesita su ayuda Son solo una sociedad Llena de hipócritas Fueron las palabras Que dijo un hombre De cabellera negra Con un corte moicano Y una cara plana Y alargada Lleva una camisa Sin mangas Pantalones oscuros Y zapatos negros Con recubrimiento metálico Y púas en la punta Tiene puesto Un vendaje blanco Alrededor de la mitad Superior de la cara Que le hace parecer Como una máscara Lleva una bufanda Apolillada larga Y oscura Alrededor del cuello También tiene rodilleras Y un cinturón Alrededor de la cintura Este es Chizomiak Taguroaka asesino de héroes Stein El asesino de héroes Solo caminaba lentamente Mientras tenía acorralado A un héroe El cual se arrastraba Con dificultad por el suelo Ya que tenía incrustado Varias espadas En sus piernas Y una en su brazo izquierdo Además de presentar Golpes y cortes En todo su cuerpo Los cuales se notaban Por su traje Aléjate Aléjate De mi maldito monstruos Aléjate Grito el héroe Con terror en sus ojos Realmente eres patético Suplicando por tu vida Y te haces llamar un héroe No eres más que cobarde Si no puedes salvarte Como diablos Piensas salvar a otros Interrogó el pelinegro Para sacar un cuchillo De una de sus tantas bolsas Y lanzarlo hacia su presa La cual gritó de dolor Espera Espera Tengo dinero Déjame vivir Y te daré todo el dinero Que tengo Incluso puedo decirte La identidad de otros héroes Solo déjame vivir Rogó con desesperación Al ver como su enemigo Se acercaba a paso lento Y seguro ¿En serio crees Que me interesan esas cosas? ¿Crees que hago esto Por dinero? ¿Crees que soy como tú? Eso me hace enojar Mucho exclamo Al momento que lanzaba Otro cuchillo En el hombro bueno del héroe Que de nuevo grito Maldito ¿Qué diablos quieres? Solo dime que quieres Y déjame en paz Grito mientras lágrimas Salían de sus ojos Mas su grito Fue apagado Cuando sintió La mano del villano Apretar con fuerza su boca Lo único que buscó Es purgar este sistema corrupto Que la sociedad ha creado Acabar con los falsos héroes Un verdadero héroe Daría su vida Por salvar a un inocente Haría lo correcto Sin recibir nada A cambio Pero tú Los llamados verdaderos héroes Como tú Son los que no deben existir Estás aquí suplicando Por tu vida Queriendo sobornarme Incluso sacrificarías A tus camaradas Para salvar tu patética Y miserable vida Stein solo se acercó Al héroe Que derramaba lágrimas Mientras su mano Era cubierta de baba Mocos y lágrimas Tú no mereces ser llamado héroe Y por esa razón No mereces vivir Tú solo eres uno De los tantos eslabones Que me llevarán A cumplir mi meta Purificar el sistema Corrompido de este mundo Ahora muere Y con eso dicho Termino por apuñalar Con un machete de sierra Con dientes y punta Afilados Justo en el corazón Mientras veía Esa mirada de miedo y dolor Incrusto más el arma En el corazón del héroe La sangre salpicó Toda su mano Mientras veía Como su vida Se iba apagando Luego de unos segundos De eterno sufrimiento Para el héroe Giró su cuchillo Para romper su tórax Y luego sacó su arma Para sacudir la sangre Solo se levantó Mientras veía Al falso héroe muerto Lo tomó de uno de sus brazos Para luego levantarlo Solo lo pegó a una pared Para tomar una de las espadas En su espalda Y apuñalarlo Haciendo que quedara Incrustado a la pared Tomó otra Para hacer lo mismo Y luego otra Y luego otra Al final se alejó Para ver el cadáver El cual estaba crucificado Pegado a la pared Con sus brazos Extendidos a los lados Y con un machete Incrustado en su cabeza Sus manos tenían Dos dagas filosas Al igual que sus pies Pero además de eso Su torso lo tenía Al descubierto Mientras la sangre Bajaba como un río Y para rematar Y hacerle saber a todos Que esto fue obra suya Escribió en la pared El característico mensaje Que daba a toda la sociedad Los héroes falsos morirán Y así al ver Que su obra estaba hecha Corrió hasta una pared Para saltar Y rebotar en esta Para ir a otra pared Del callejón Donde se encontraba Y así subir hasta el techo Del edificio Sin ser visto Solo miró la ciudad De Osu Y escuchaba el sonido De las sirenas De los policías Junto a las pisadas De esas máquinas Pronto conocerán La verdadera realidad Fue lo que dijo Para saltar del edificio Todo mientras Se escuchaban Las sirenas En el callejón Y las autoridades Encontraban Con el cuerpo El cuerpo del héroe Muerto Pegado a la pared Todo sin que nadie Supiera qué pasó Pero sabiendo Quién fue el responsable El asesino de héroes Stein había llegado A la ciudad de Osu Y eso solo significaba Problemas Linne 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 El día por fin había llegado El festival deportivo De la UA El evento más esperado Del año Por casi toda la población De Japón Estaba a punto De comenzar La emoción Era vivida Por toda la nación Incluso las personas Que estaban en el campo Esperaban con ansias El inicio del festival Este año en especial Iba a ser el mejor Ya que la mayoría Quería ver a los chicos Que sobrevivieron Al atentado Por parte de la liga De villanos Las instalaciones De la academia Se encontraban a reventar Al ser un evento deportivo No solo de carácter heroico Sino también Al ser un evento escolar normal Había miles de puestos De comida Por varias partes De la zona Principalmente En la entrada De cada estadio En donde se llevarían A cabo las diferentes pruebas Después de todo No solo los de primer año Tenían su propia competencia Incluso los de segundo Y tercer año Tenían sus propias Actividades similares Había mucha gente Que entraba A la competencia De los de primer año Pero no solo Habían espectadores También se encontraban Héroes profesionales Rondando por las áreas Del lugar Junto a policías Y varios reappers Que se encontraba Posicionados principalmente En las entradas De las instalaciones Gracias a un sistema De rayos X Integrado Ellos podían ver A través de todas Las personas Observando si no traían Consigo alguna arma Escondida Después de todo Nadie quería Que sucediera Otro incidente Como el de la USG Sería algo desastroso En muchos sentidos Ya que ahora Había civiles En la zona Regresando a la historia Nos enfocamos En un pequeño grupo De héroes Que caminaba Con tranquilidad Por el lugar Una orden De Takoyaki Por favor Pidió Jun Mientras veía Con hambre La comida Preparada Por uno De los tantos Puestos De comida Del lugar ¿Realmente Piensas Comer ahora? Recién Terminaste De comer Un tazón De ramen Fue la pregunta Que realizó Uno de los héroes Que acompañaban A la blonda Quien usaba Una máscara Para ocultar Su rostro Y cabeza Además Su traje De héroe Incluye Un cinturón De malera Rodilleras De malera Y zapatos De malera Un pequeño Velo de rosa Cuelga Del lado Izquierdo De su cinturón Este es Shin Shin Isiya Akakamui Wals No te preocupes Creo que podemos Tomarnos unos cuantos Minutos de gozo Mientras caminamos Dijo su compañero Quien era un hombre Muy alto Y de un cuerpo Muy musculoso Con una gran barbilla Tiene el cabello Corto blanco Lleva un traje De héroe El cual cuenta Con una banda En la frente Con un patrón Amarillo Barra negro De las señales De peligro Una camiseta Que solo cubren Sus brazos Dejando su torso Y abdominales Visibles En cada una De sus muñecas Lleva dos brazaletes Pesados de metal Con el mismo patrón De colores Que la banda De su frente Y lleva unos pantalones Azul claro Con una flanja Vertical blanca Y además De un cinturón Que tiene el mismo patrón Que sus banda Y brazaletes Este es Hinsu Ichiaka De Atarms Bueno Entiendo eso Pero me preocupa Ver que MT Lady coma Así señalo El héroe de Malera Si saben Que estoy aquí Verdad Además No puedo evitarlo Como por los nervios Comento la chica Para recibir su orden Y comenzar a comerlos Ya que lo mencionas Uno de los chicos De primer año Es tu amigo Verdad Interrogo Jin Cierto Lo recuerdo Ese chico Es uno de la clase A verdad Uno de los chicos Que sobrevivió Al ataque de la liga De villanos A Claro Kamui Mientras caminaban Por el lugar Si Naruto Está compitiendo hoy Y me pone nerviosa De saber que va a pasar A Claro la blonda Bueno Siento que estás Preocupada por nada Tu misma lo dices El chico es fuerte No veo problemas Es más Con todo lo que nos dices Quizás quede en primer lugar Respondió el héroe pesado Si Quizás Pero eso no es Lo que me preocupa Últimamente se ha vuelto Más callado de lo que era Nunca ha sido bueno Haciendo amistades Siempre ha sido un chico Reservado para todo Pero ahora lo siento Más que antes Comento con cierta Preocupación la mujer Mientras veía el suelo En todo momento Desde el incidente De la USG Ella se había dado cuenta Que la actitud De Luzumaki cambió Cuando ella recibió Esa llamada De la policía Que le informaba Que su hermano Había sufrido un ataque Por parte de villanos Sintió que su mundo Se rompía Ella en su momento Se encontraba trabajando Pero dejó eso Para comenzar a correr En su forma gigante Para llegar al lugar Rogando y pidiéndole a Dios Que nada le hubiera pasado Al rubio Iba con miedo y temor Deseando muy en el fondo No escuchar una mala noticia Cuando llegara Y cuando llegó Solo saltó directamente Para abrazar a su amigo Mientras lloraba de felicidad Al ver que nada le había pasado Se sintió aliviada De verlo bien Agradecida con el de arriba Por salvar a su hermanito Pero claro No dejaría eso así Comenzó a pelear Y exigir respuestas De cómo permitieron eso Incluso ella se dio cuenta Que sobre exagero Las cosas Por su forma de actuar Incluso ahora Eso le daba vergüenza Pero volviendo al tema Luego de eso Notó que su forma de ser Era más fría Que de costumbre Sabía que Naruto No era una persona sociable Nunca tuvo amigos realmente Ella lo llegó a conocer Cuando él apenas tenía 4 años Y ella tenía 12 años Su relación empezó Cuando se lo topó Una vez que ella salía de clases Lo vio enfrentarse A unos chicos mayores que él Ella al ver esa injusticia Iba a ayudarlo Después de todo Era un niño de 4 años Siendo rodeado por 3 chicos De 6 años Más se llevó una gran sorpresa Ese día Cuando vio que el rubio Mandó a volar a los chicos De un solo golpe Fue algo sorprendente de ver Más porque esos chicos Eran más grandes en altura Siendo casi el doble del blondo Y también un poco más robustos Gracias a sus dones Que le dieron apariencia De animales a ellos Y sin ella saberlo Ese día marcaría El inicio de su amistad Cuando logró ver que ganó Fue para ayudarlo Por si estaba herido Pero no fue así El chico se encontraba bien Y como menciono Eso inició su amistad Con el paso de los años Se fueron conociendo mejor Tanto que de un momento a otro Ella comenzó a visitar Al chico en su casa Comenzaron a ir juntos A la escuela Pasando las vacaciones juntos Incluso una vez Ella lo llevó A visitar a sus abuelos En un pueblo Pasando una parte De las vacaciones De verano juntos En resumen Han estado juntos Por una década Y en todo ese tiempo Noto que Naruto Nunca tuvo amigos De su edad Es más Nunca tuvo amigos Realmente Y eso se debía A su forma de ser Con el paso del tiempo Noto que era muy reservado Podría decirse Que solo ella conocía Como era él realmente Era un chico bueno Tenía buenos motivos Más la forma En como quería hacer El bien No era la correcta Ella se asustó Cuando supo Que Naruto Iba a ser enviado A la cárcel Luego de haber casi Matado a un hombre Cuando le dijeron Lo que hizo Se aterró Y pensó Que todo había acabado Para su mejor amigo Sinceramente pensaba En que diablos Pensó Naruto Para hacer eso No entendía En que pudo haber fallado Siempre intentó Estar a su lado Para evitar eso Solo rogaba a Dios Que no lo sentenciaran A cadena perpetua O incluso a muerte Y de nueva cuenta Dios escuchó sus plegarias Ya que luego se supo Que el hombre Que casi mataba Y el cual estaba En estado delicado Era un peligro Violador en serie El cual había violado Al menos a más de mil mujeres En diez años Cuando supo eso Intentó usar esa información Para ver si lograba salvarlo Y claro Intentar usar su nombre Y reconocimiento Para que no fuera a prisión Gracias a Dios De nuevo Todo salió bien Logró librarlo De todos esos cargos Al haber detenido A un violador serial Aunque claro No fue rápido Todavía hoy Debían enviar un reporte Al juez Para que supiera Que el chico Cumplía con sus horas De trabajo comunitario Pero al más mínimo Error que él cometiera Sería enviado a prisión Solo suspiró Mientras comía Y recordaba todo eso Y demás cosas Que pasó con el ojí azul Realmente le preocupaba Naruto Y ahora más que nunca Lo estaba Ya ni respondía Sus mensajes a veces Y estas últimas dos semanas Apenas si tuvo contacto alguno Algo que se debía Al entrenamiento Que él había pedido Personalmente al director Netzu Solo esperaba Que con ese entrenamiento El chico se hubiera vuelto Más consciente de todo Solo escuchó Como varios fuegos artificiales Empezaron a explotar Y escuchar el grito De mucha gente Dentro del estadio Varias pantallas Holográficas Aparecieron afuera del lugar Mostrando a Present Mic Que sonreía Reúnanse todos los medios De comunicación Este año Todos los jóvenes De la academia Liberarán su juventud Correr como si fueran Potros salvajes El festival deportivo De la UAE comienza Están listos El festival estaba A punto de comenzar Solo tiró el traste Desechable a la basura Para seguir con su trabajo Lo bueno es que Gracias a las pantallas No se iba a perder La actuación de su amigo Mientras afuera Todo era emocionante El inicio del evento Dentro de las instalaciones En especifico En la zona de descanso Que era de la clase 1 A Todos los chicos Estaban en un mar de emociones Algunos se mostraban tranquilos Otros emocionados Y otros nerviosos Ante el inicio de los juegos En una de las tantas meses Se encontraban Izumi Uraraka Mina Hirou y Momo Quienes solo veían Al Uzumaki Que se mostraba sumido En sus pensamientos Saben Realmente me empiezo A preocupar por el de claro Ha sido mirando Que su compañero Se estaba auto exiliando ¿Y lo puedes culpar? Si lo que le dijo Aya o Momo es verdad No es nada fácil Olvidar a alguien Que se fue Y nos importaba mucho Comentó la rockera Oigan Y si hacemos algo Para intentar animarlo Sugirió la peli castaña A sus compañeras ¿Cómo que podemos hacer? Preguntó la peli verde A sus compañeras Más antes que alguna Pudiera responder Solo vieron como Todoroki Caminó hasta la mesa Del blondo Para ponerse delante de él Un momento de tensión Se formó en la sala Al instante que vieron Como ambos chocaron miradas Solo que uno mostraba Una expresión vacía En sus ojos Uzumaki Mirando las cosas Objetivamente Es obvio que tú eres Más fuerte que yo Y que todos nosotros Declaro con seriedad Afilando su mirada Haciendo que más de uno Aceptara eso con desanimo Pero como tú nos has dicho Algunas veces Que uno posea un Kirk fuerte No significa que la persona No significa que la persona lo sea Por eso mismo Te derrotaré en el festival Y ninguno se asombró tanto Ya esperaban ese tipo De declaraciones Por parte de otro De los más fuertes De la clase Incluso entre ellos Todos sabían Que había cierta jerarquía De poder entre todos ellos Y en primer lugar Se encontraba El Uzumaki Al tener un gran poder Y uso del mismo Y el hecho de que parecía Pensar en estrategias A la hora de batalla Le daban más puntos de poder Siendo seguido por Todoroki Luego seguía Bakugou Y en cuarto lugar Se encontraba Midoriya Siendo la única chica Que competía Con sus amigos varones Ellos conformaban El top 4 De los más fuertes De la clase Así que todos Entendían Si más de alguno De ellos Se declaraba la guerra Ahora mismo Más todos De alguna forma Notaron que el Blondo Había tenido Un cambio repentino En su actitud Haciendo que tuviera Un aire de no molestar O te mataré Oye 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 ¿Por qué estás iniciando Una pelea tan repentinamente? Intervino Kirishima Que se levantó De su asiento Para intentar Detener una posible riña No estamos aquí Para jugar a los amigos Respondió Shoto Para quitar la mano De su compañero De su hombro Realmente actúas Como un niño pequeño Hablo por primera vez Elogía azul Para levantarse Y encarar al pelivicolor Haciendo que más de uno Traga en seco Ante eso Tú tampoco lo entiendes Dices que no vinimos Estamos aquí Para jugar a los amigos Pero estás aquí Jugando al héroe No sabes lo que dices No sabes de qué hablas No importa quién sea Lo derrotaré Sin importar Que fue la declaración Que Naruto soltó A toda la clase Haciendo que algunos Se pusieran nerviosos En especial al ver Esos ojos sin vida Vamos Vamos Tranquilos Los dos intento Calmar los ánimos El pelirrojo Mientras sudaba Por los nervios Solo volteó Para ver a sus demás Compañeros Y pedir ayuda Pero noto Que todos se mostraban Recios a intervenir Más el sonido De una campana Hizo que el ambiente Cambiara Todos vieron como La puerta de su sala Era abierta Y mostrar a su maestro Ectoplasm O mejor dicho Una copia del héroe fantasmal Ya es hora Todos afuera Ordeno el maestro A los chicos Quienes agradecían por eso Solo vieron al rubio Caminar de primero Pasando a un lado Del héroe profesional ¿Qué están esperando? Muevanse Volvió a ordenar De nueva cuenta El maestro de filosofía A los chicos Hey Presten atención Audiencia Prepárense Medios de comunicación El emocionante Y excitante Torneo deportivo De la UA Está a punto de empezar Están todos listos Denle una gran bienvenida A los estudiantes De primer año Oh Ya va a comenzar Como siempre El acto de apertura Es llamativo Típico de la UA Este año será interesante Después de todo Los chicos sobrevivieron Al ataque de verdaderos villanos Su hijo estudia en la UA ¿Verdad? Uzumaki-san Fue la pregunta Que hizo una mujer De unos 25 años Cabello castaño corto Ojos carmesí Con la pupila rasgada Una piel blanca Como la nieve Y quien además Tenía un cuerno Saliendo de su frente El cual tenía La punta de color rojo Su nombre Awako Isino Así es Isino-san Es uno de los chicos De primer año Fue la respuesta Que dio Kaguya Mientras veía Como iniciaba El festival deportivo De la UA Vaya La verdad me sorprende Que haya decidido Dejarlo en la academia Luego de lo que pasó Comento un hombre joven Igual de unos 25 años Cabello azul marino A un lado Como un flequillo La esclerótica Igual era de color azul Con la iris blanca Y pupila rasgada Su piel era un poco pálida De color azul también Además de presentar Agallas en el cuello Su nombre Nasi Yuki-Bum Bueno A decir verdad Pensé en sacarlo Pero él me rogó Que no hiciera eso Y que eso sin duda alguna Era algo que iba a pasar Cuando se volviera Un héroe profesional Mintió la peli plata Con una leve sonrisa Ella realmente No intentó sacarlo Aunque Yushiro Quiso hacer por unos minutos Mas ambas recordaron Que Naruto No podía dejar la academia O si no sería enviado A prisión Pero en fin Hoy que iniciaba el festival Quiso quedarse en casa Para ver el evento En la comodidad del sillón Pero tenía que trabajar Pero al menos Tenía la fortuna De tener una televisión En la sala de conferencia De su departamento En donde trabajaba Mientras veía El desarrollo del festival ¿Nerviosa? La peli blanca Solo miró a su compañera De trabajo Al momento que miraba Como sus uñas Golpeaban la mesa Lo siento Se disculpo Con pena La ex matriarca De los shinobis No se preocupe Uzumaki-san Lo entendemos Después de todo Un padre siempre Estará pendiente De sus hijos Comento el hombre Con una sonrisa Nosotros estamos aquí Para apoyar a su hijo También Estoy seguro Que su hijo Ganara de claro Con emoción La mujer Gracias a ambos Agradeció la ojiperlada A sus compañeros Solo posó su vista En la pantalla Al momento que observaba Como Naruto Era el primero En aparecer en pantalla Siendo seguido Por todos los demás Chicos de su clase El festival deportivo De Yui Donde los aprendices Del mundo de héroes Apuntan a lo más alto De la cima Nuestra gran competencia Anual Y déjenme adivinar Todos ustedes Vinieron a verlos A ellos ¿Verdad? Las recién llegadas Estrellas milagrosas Quienes con nervios De acero Se enfrentaron A un grupo De villanos Del departamento De heroísmo La clase de primer año Están aquí Por la clase 1 Ah Cierto Vamos Naruto-kun Tú puedes Pensó la antigua Madre del chakra Dando su apoyo Al blondo Vaya y son muchas personas Comento mi dorilla Con miedo Mientras veía a toda la gente Gritar de emoción Sin duda alguna Hay muchas personas Algunos pueden ponerse nerviosos De mostrar sus habilidades Frente a varios ojos Comento Ida Mirando a cada lado Vaya y todos Nos están alabando Y ya me estoy poniendo Un poco nervioso ¿Y qué hay de ti Markudow? Pregunto Kirishima Mirando al rubio explosivo No hay forma De que me ponga nervioso Por algo como esto Lo único que tienes Es pánico escénico Perdedor Dijo el chico Con seriedad Les sigue la clase B Aquí vienen Las clases C T Y del departamento De educación general Y las clases F G y H Del departamento De apoyo Ahora el departamento De administración Y J y K Todos los estudiantes De primer año De la UA Se encuentran aquí Hombre Nos tratan Como si solo Fuéramos extras Dijo un chico Del departamento general Que fastidio Apoyo una chica A su compañero Todos los chicos Se fueron reuniendo En frente del palco De presentación En donde más de uno Reconoció a la maestra Mitnig Que tenía una gran sonrisa En su rostro Observando a todos Los jóvenes delante suyo Preparados para la masacre Y es decir Para la lucha Eso Para la lucha Bien Bien Todos callados Ordeno la peli negra Que azoto su látigo Corto al aire Ey Mira eso Es la heroína Más 18 Mitnig Ella es el árbitro Principal para los Del primer año No se supone No se supone que el director Deba hacerlo Él se encarga De supervisar La zona De tercer año 18 ¿Está bien eso? Esto es solo Una preparatoria Pregunto Tokoyami A sus compañeros Silencio Mi presencia Mi presencia aquí Está perfectamente bien Ahora representando A los estudiantes De la clase 1 A su presidente Uzumaki Naruto Llamo la profesional Al blondo Todos observaron Como el blondo Caminó lentamente Entre la multitud Muchos observándolo Con una actitud De pocos amigos Y otros con enojo Al ver esa mirada De desinterés Y aburrimiento Que tenía Como si esto No fuera nada Importante para él Como si esto Fuera una pérdida De tiempo Como si fuera Solo un juego Realmente los enojaba Ver esa expresión Era de esperarse Después de todo Es nuestro presidente Comento por lo bajo Kirishima Que observaba A su compañero Subir al palco Tomando el lugar El Uzumaki Solo se giró Para ver a su maestra La cual le dedicó Una sonrisa Mientras le guiñaba El ojo Y con un gesto De mano Le decía Oca escondidas El ojí azul Solo suspiró Para ver A todos los competidores Todos formados En filas Todos bien ordenados Y con sus trajes deportivos Como soldados Listos para ir a la guerra A su mente De un momento Vino la imagen De varios hombres Y mujeres encapuchados Mientras estos Usaban máscaras blancas Sin expresiones Todos los presentes Vieron que cerró Los ojos Para llevarse Una mano a su cabeza Haciendo que todos Miren extrañados al chico Mientras otros Se mostraban preocupados ¿Te encuentras bien? Interrogó la peli negra Acercándose a Naruto Mas solo miró Una mirada filosa La cual hizo Que se asustara un poco Ser un héroe Es sacrificarse Cerrar los ojos A la luz del sol Abrirlos en las sombras Esa es la verdadera forma De un héroe Aquel que lucha Por lo correcto Sin pedir nada A cambio Sin exigir nada Solo actuando Por el bien De los inocentes Y los débiles Para protegerlos Y salvarlos Incluso si eso Si eso significa Dar nuestra propia vida Para salvarlos Un héroe Entiende el camino Que toma Las dificultades Que este tiene Y debe tener La voluntad Para afrontarlo Todo lo que la vida Le imponga Por más doloroso Que sea Este evento No es un simple juego Es para demostrarle Al mundo A la gente Que los héroes Estamos para salvarlos Y antes de terminar Unas palabras Que un antiguo conocido Me dijo Una vez Las circunstancias En que uno nace No tienen importancia Es lo que uno hace Con el don de la vida Lo que nos dice Quienes somos Tener un Kirk poderoso No te vuelve El mejor Ni el más fuerte Lo que te hace fuerte Es tu voluntad Para salir adelante Buena suerte a todos Y que Dios los proteja A todos Termino de hablar El shinobi Para bajar del palco Y caminar de nuevo A su grupo Sabes El chico es muy maduro Para su edad Quizás debas aprender Algo de él Comento con burla Camu y a su compañera rubia Vinimos a ayudar A vigilar el lugar Pero también vinimos Para ver si habían Nuevos reclutas Creo que el chico Sería una buena incorporación Para nosotros Añadió The Atarms Como siempre Actúas genial Sin darte cuenta Fue el pensamiento Que tuvo Yu Al escuchar el discurso De apertura De su amigo Si me lo permite Decir Uzumaki-san Su hijo Sin duda alguna Se volverá El mejor héroe De la historia Comento el chico pelia azul Opino lo mismo Y que sea un chico guapo Es un bonus Tenga cuidado Uzumaki-san O podría ser abuela Antes de tiempo Bromeo la chica Al ver como era El hijo de su jefa Sin duda alguna Debía ser un rompecorazones Por su imagen Esas palabras Y más que sonar Como las de un discurso De ánimo Son como los dichos Por los ninjas Pasado atrás Pensó con cierta Preocupación Cabuya La gente solo aplaudió Ante sus palabras Subiendo el ánimo De la batalla Y aunque algunos No lo querían decir Admitir El poco rencor Injustificado Que le tuvieron al chico Se fue al ver Que no era un presumido Por tener un Kirk poderoso Y de cierta forma Animo a todos A dar su máximo esfuerzo Los compañeros del chico Solo miraron de reojo A su compañero Incluso ellos Se sintieron motivados Al escuchar esas palabras Muy bien Con eso podemos Movernos al primer evento De hoy Grito al momento Que una gran pantalla La pantalla holográfica Aparecía con el diseño De una máquina de bingo En las preliminares Como son llamadas Un montón de buena gente Termina ahogándose En sus lágrimas Cada año Y la primera ronda De este año Es y todos los espectadores Estaban emocionados La enorme pantalla Seguía pasando Los juegos A una gran velocidad Al momento Que todas frenaban De golpe Esta La carrera de obstáculo Grito al momento Que todos se sorprendían Por eso Nunca se esperaban Que la primera competencia Fuera una carrera De obstáculos Es una carrera Entre las once clases La pista Es un anillo De cuatro kilómetros Alrededor del estadio Declaro la pelí negra Al momento Que las puertas Me metal Que estaban En ese lugar Se abrían Dejando a la vista Unos carriles Grandes En donde saldrían Todos Todos los competidores Caminaron hasta la puerta De salida Todos se estaban preparando Cuando se diera El pitido de salida Algunos saltaban Para entrar en calor Era obvio Que el primer evento Iba a ser rendido Todos los alumnos Se miraban entre sí Incluso compañeros de clase Se retaban con la mirada Pero la apartaban Al momento que veían Al presidente de la clase A Todos en el lugar Sabían que él era Una verdadera amenaza Siempre hablamos De nuestra libertad En el campus Bueno De esto se trata Pueden hacer cualquier cosa Cualquier cosa Mientras todos Permanezcan dentro De la pista Dijo haciendo Que todos se preparen Para la carrera Algunos comenzaron A activar sus quirks Y otros se preparaban Para pelear Entonces empecemos Y en sus marcas Y las sirenas Se fueron apagando Poco a poco Mientras todos Se preparaban para la carrera Comiencen Gritó al momento Que la última sirena Se apagaba Y daba el pitido de salida Todos los estudiantes Salieron corriendo Algunos usando sus dones Para intentar detener El avance de otros Y unos cuantos más Decidieron saltar Para atrapar A los que consideraban Un reto Entre ellos Estaba el rubio Muchos intentaron Saltaron hacia el uzumaki Para intentar atraparlo Más antes que alguno Lo hiciera Todos observaron Como su objetivo Desaparecía del lugar Dejándolos confundidos Mientras algunos Pocos lo vieron Siendo estos Sus compañeros de clases Y otros alumnos Todos vieron Como Naruto Saltaba de muro En muro Ignorándolos Por completo Algunos que tenían Quirks capaces De lanzar proyectiles Atacaron al ninja Más su intento Fue en vano Ya que su objetivo Los esquivó Todos sin siquiera Voltear a ver Todoroki Solo gruñó Al momento Que liberaba su poder Creando una enorme Ventisca de viento Congelando el suelo Y las paredes Aplicó más fuerza Para intentar detener Al rubio Más su intento Fue en vano Ya que su presa Terminó por escapar De su trampa Y Uzumaki Toma la delantera En esta batalla Solo miren Que velocidad La del chico Los espectadores Solo gritaban De emoción Al ver como El chico Corría a una gran velocidad Dejando atrás A todos los demás Competidores Más su emoción Incrementó Al ver como Detrás del chico Salían más chicos Y chicas Usando sus habilidades El shinobi De la hoja Ignoró por completo Los gritos de emoción Enfocándose En una sola cosa Terminar la carrera No necesitaba Mostrar sus poderes Para nada Solo con su velocidad Bastaba ahora Y con eso en mente Comenzó a correr Con más fuerza Dejando atrás Por completo A los chicos No te dejaré Ganar tan fácilmente Maldito Declaró Katsuki Mientras volaba Gracias a su Kirk No eres el único Que desea ganar esto Uzumaki-san Gritó Yaoyorozu Que usó su don Para crear varias barras De metal Y salir impulsada Evitando así La pista de hielo Que creó Todoroki Pero ellos no eran Los únicos que luchaban Para alcanzar A Logia Azul De nueva cuenta Algunos chicos Que tenían dones Que les permitían Lanzar proyectiles Volvieron a atacar Y ahora uno de los tantos Estudiantes disparó Una enorme bola de fuego Que iba a gran velocidad Hacía Naruto El público se emocionó Como tal Y solo esperaban A que el ataque impactara O el chico hiciera algo Para evitarlo O repelerlo Solo vieron Como el presidente De la clase Asegido Para darle un patada Y mandarla al cielo Retomando la carrera Eso solo causó Que la mayoría Se enojara Al ver que el blondo No los estaba tomando En serio Después de todo Repelió el ataque Y regreso a correr Ni siquiera se atrevió A dar un ataque De regreso Es más Ni siquiera volteaba A verlos Así que con eso Muchos se enojaron Y terminaron Por lanzar sus ataques Los televidentes Así como los espectadores Vieron como rayos de luz Y de electricidad Bolas de fuego Estacas de tierra Hielo Agua y demás cosas Salieron disparadas Para detenerlo Incluso Todoroki Se unió a la lucha Para frenar el avance Del ninja El suspenso Los invadió A todos Cuando vieron Que los ataques Estaban a pocos Centímetros De impactarlo Y al último segundo El rubio salto Mientras giraba Los estudiantes Solo observaron Una expresión De indiferencia En su enemigo Y ver como caía Al suelo Con cierta elegancia Y alejarse de ellos Eso solo incremento El enojo El enojo en todos ¿Acaso no eran Un reto para él? ¿Acaso no los consideraba Una amenaza? ¿Los veía como seres inferiores? ¿Acaso se creía El más fuerte de todos Por estar en la clase A? Eso estuvo cerca Uzumaki sigue en la delantera ¿No crees que el chico Debería atacar Y no escapar? Era seria Él no escapa Solo es inteligente Detenerse a atacar Solo le quitaría tiempo Y viendo su velocidad Y agilidad No necesita atacar Está guardando sus energías Para los próximos eventos Si usas toda tu energía En el primer evento Tendrás dificultades En los siguientes Tienes toda la razón amigo Sin duda Algunas los educas bien Te equivocas Todo lo que pase hoy Es producto de ellos mismos Su voluntad es fuerte Y aunque Uzumaki Lleva la delantera No hay que cantar Victoria todavía Mientras ambos profesionales Seguían hablando El ninja solo tenía Su vista posada al frente Su visión cambió Al momento que ahora Veía como si estuviera Saltando de árbol en árbol Mientras varios de sus compañeros Lo seguían Pero regreso a la realidad Cuando evitó un golpe directo Por parte de un robot De la prueba de admisión Se detuvo al ver Que estaba siendo rodeado Por varios de esos seres mecánicos Que lo vieron Mientras ese único ojo rojo Que ellos tenían Brillaba con fuerza Objetivo visto Múltiples amenazas detectadas Destruyan a los intrusos Naruto solo se quedó quieto Mientras veía A todas esas máquinas rodearlo Todas superaban los 4 metros Los reconoció de inmediato Como los enemigos artificiales Del examen de admisión Para los héroes Pero no eran solo ellos También miró Aquellos robots Que eran delgados Y altos Que medían al menos 2 metros y medio Unos similares a ninjas Con una gran velocidad Gracias a las ruedas Que tenían en sus piernas En lugar de pies Más solo sintió Como el suelo tembló Solo levantó la mirada Para ver a esos enormes Seres mecánicos Que se alzaban Entre todos los demás robots Muchos chicos Se quedaron pasmados Ante el ejército De robots delante suyo Algunos solo sonreían Mientras sudaban de miedo Otros pensaban Que se trataba de una broma Incluso los chicos de la clase A Se tomaron un mal sabor de boca Al ver a sus primeros enemigos Esto es una broma verdad Esos chicos de la clase A Se enfrentaron a esas cosas Deben estar jodiéndonos Como diablos Te rotaremos a esas cosas El primer obstáculo Se muestra Los robots del examen De ingreso del curo de héroes Los evil bots Y el jefe de todos ellos Los robots inferno Vaya Quien lo diría Realmente la UA Ya no tiene compasión De nadie Comento el héroe De gran musculatura Mientras observaba La carrera De los chicos De primer año En mis tiempos No eran tan grandes Sin duda alguna Los mejoran Con cada generación Venidera Dijo Camuy De brazos cruzados Diablos Esos robots Realmente son un dolor De trasero Todavía recuerdo Cuando hice el examen De admisión También murmuró La rubia De cuernos morados Mientras veía las cosas ¿Crees que el chico Logre librarse de ellos? Interrogó el héroe De brazales pesados Yo solo observo Fijamente como las cámaras Enfocaban a su amigo Siendo rodeado Por varios robots Que se movían lentamente Alrededor suyo Esperando que actuara De primero Si, conozco a Naruto-kun Y sé que lograra salir De esa los héroes Solo vieron esa gran sonrisa En el rostro de su compañera Diciendo esas palabras Con confianza en su voz Vaya, la UA Realmente no se anda Con rodeos Comento Kibun Al ver como Los primeros enemigos De los adolescentes Eran robots ¿Su hijo se enfrentó A esas cosas? Uzumaki-san? Preguntó la mujer Señalando a los robots Solo para recibir Un asentimiento de cabeza Vaya, había escuchado Antes que la UA Tenían un examen Muy difícil de admisión Pero eso es una locura De claro al ver Como las cámaras Enfocaban a esos enormes Robots de unos 30 metros Y luego enfocaban Al hijo de su jefa Vamos, Naruto-kun Tú puedes Los animó la mujer Al blondo Vamos chico Tú puedes ganar Esto Apoyo también El hombre Al ogía azul Tú puedes Naruto No te rindas Pensó Kaguya Mientras apretaba Con fuerza sus puños Naruto solo apretó Su puño derecho Para destruir De un solo golpe A uno de esos robots Que fue a atacarlo Se hizo a un lado Para evitar un golpe Y solo tomó De los hombros Al robot Para estrellarlo Contra el suelo Y darle un golpe Para destruir Su rostro de metal En miles de pedazos Los demás robots Salieron disparados Para atacar Al ogía azul Esto bajo la mirada De todos Quienes pensaban Que el chico Había quedado Fuera del juego Mas solo vieron Como todos esos robots Terminaban hechos pedazos Mientras en el centro El uzumaki Se encontraba Como si nada Mientras en su mano derecha Debía una cabeza de robot La cual simplemente Atlastó Para ver a los robots Inferno Que venían caminando A paso lento Pero no eran los únicos Mas robots Venían caminando A paso lento Mientras algunos Rotaban sus pinzas metálicas O golpeaban el suelo Con sus colas Solo se giró Para atrapar algo Con su mano izquierda Y mirar como uno De los tantos chicos Del departamento de apoyo Sonreía con cierta arrogancia Solo sintió Como algo se extendió En su mano a la fuerza Para luego ver Como miles de barras De metal Comenzaron a rodear su cuerpo Una barra se alargó Para llegar a su pecho Y expandirse Todos los espectadores Y estudiantes Vieron como lo que atrapó Fue una trampa Ya que varias varillas De metal y placas Se formaron Sus brazos Fueron doblados A la fuerza Fue arrodillado A la fuerza Sintió como su cuerpo Era apretado con fuerza Y luego una máscara De metal similar A un bozal de perro Apareció en su rostro Y pasados unos 30 segundos Todos los presentes Vieron como el rubio Estaba amordazado Con esa armadura De metal Ambos brazos Estaban doblados Mientras los tenía Atrás de su cabeza Sus piernas Estaban abiertas En una posición Realmente incómoda Y su espalda Se encontraba Pegada al suelo Todo bajo la mirada Del público Y en un giro inesperado Uzumaki ha sido captura En lo que es una prisión Con forma de armadura ¿Qué hará ahora Para librarse de esto? Eso es trampa Sakena es maldito mocoso tramposo Grito con enojo La take llama Al ver que su amigo Fue atrapado En esa maldita cosa Tranquila Aunque sea difícil Aceptarlo Es completamente legal Los chicos De la clase de héroes Tienen permitido Usar sus tones Y ellos pueden usar Sus aparatos Comento de atarms Intentando calmar A su compañera Justo mis ovarios Eso es trampa Por donde lo mires Volvió a reclamar La heroína con furia Calmate MT Lady Todos nos están observando Musito el héroe de Malera Haciendo que su compañera Vea como muchas personas Se le quedaban viendo ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara o qué? Los héroes notaron Que el enojo Era evidente en su compañera Y solo tuvieron Un pensamiento en común Ese chico era muy importante Para ella Como para hacer Que ella perdiera Su compostura en público Buu Eso es trampa Dijo la mujer Con el cuerno en la frente Lanzando una bola de papel A la televisión de la sala A mi también me parece trampa Pero lamentablemente No está prohibido Usar equipo en la carrera Comento el chico pez No importa Además solo mira Eso no es justo Lo tienen como si fuera Un monstruo musito Y si no Ante la injusticia del evento Por su parte La diosa solo gruñó Y apretó con fuerza El lápiz que tenía Entre sus manos Se enojó mucho Al ver como atraparon Al rubio Tanto era que no notó Como unas venas Se marcaban en sus ojos A pesar de ya no tener Su chakra Al menos no A que chakra divino Y monstruoso Quedó con un poco Lo suficiente Como para crear Un clon de sombras Mientras escapaba Ya no era poseedora De aquella fuerza Que le otorgó El nombre de la diosa conejo Como fue llamada Antes por la civilización Shinobi Oh, eso es trampa Comento Aux Mientras veía en su celular La transmisión en vivo Del evento deportivo Del agua ¿Qué diablos haces? Tenemos que estar alertas Reclamó una voz femenina Haciendo que el rubio Se gire para ver Con una sonrisa A su compañera Solo observo A una mujer De cabellera larga Blanca Que le llegaba a la cintura Con dos grandes orejas De conejo Con una leve curvatura Al final de las mismas Ojos de color rojo De piel bronceada Con una gran musculatura No lo suficiente Como para hacerla ver Como un hombre Del porte de Olmig Pero si para darle Una figura sexy y fuerte Ella usaba un traje De mailot blanco Sin mangas Con un ribete púrpura Oscuro alrededor De los hombros Y la cintura Un diseño amplio De luna creciente amarilla Sobre su pecho Y dos gruesas placas De metal en la cintura Lleva botas moradas Hasta el muslo Para complementar Su leotardo Con más placas Alrededor de las áreas Del talón y la punta Haciendo que sus pies Se vean como los de un conejo Ella también tiene Guantes blancos En sus manos Con puños largos Luciendo pequeñas Protuberancias triangulares Alrededor de los bordes Esta es Rumi Usagi Llama A carrabitero Mirko Tranquila Hoy todos tienen Sus ojos puestos En el evento De la UA Así que puedes tomarte Uno o dos descansos Para comer tus zanahorias Lola respondió Con cierta burla El héroe al lado Solo para usar sus alas Y hacerse a un lado Evitando así Una patada De su compañera Vuelve a decirme así Y te romperé Las pelotas Amenazó la heroína Conejo Vamos Vamos Solo estoy jugando Dijo que igo Sin borrar esa sonrisa De su rostro Maldita sea Como diablos Me pidieron trabajar contigo Habló la peli blanca Con seriedad Mientras observaba La ciudad de Yokohama Específicamente en camino Ella no era de estar en equipos Ella pensaba Que hacer equipos de héroes Solo era para los débiles Era para los cobardes Que no creían En sus fuerza y poder Ella pensaba Que un verdadero héroe Era aquel que podía Hacer todo sin ayuda Solo necesitaba De usar su verdadero poder Y nada más Además de eso Tener compañero Solo implicaba Tener carga innecesaria Sobre sus hombros Ya que si algún compañero Resultaba herido Y el villano Estaba a punto de escapar Debía dejar al mal Oír para salvar A un idiota en deblucho Lo cual no aceptaba Para nada Consideraba que atrapar A un villano peligroso Era más importante Que salvar a un héroe Después de todo Cada uno de los que Están metidos en este mundo Sabían que esta profesión Significaba la muerte segura Quizás no ahora Ni mañana Pero era claro Que algún día morirían Pero un villano Dejarlo un día más En las calles Significaba más gente Inocente muerta Ella no era tonta Ni tan suave Como todos los demás héroes Ella gustaba De darle una buena paliza A los malos Quizás romperle Uno o dos huesos Gracias a eso Ha tenido ciertos problemas Con sus superiores Quienes le decían Que hacía uso De fuerza bruta Excesiva Pero si con romperle Ambos brazos A un malo Se aseguraba De salvar la vida De un niño Aceptaba el precio A pagar Solo suspiró Mientras observaba A todas esas personas Caminar como si nada Últimamente en camino Se han reportado Muchos desaparecidos Y además de eso También se han encontrado Cadáveres en callejones Todos desnudos Y con heridas quirúrgicas Y sin algunos órganos Solo pensar en eso Le daba dolor de cabeza No solo tenían ahora Entre manos Estas misteriosas desapariciones El hallazgo de cuerpos Sin órganos Sino también estaba El hecho del reciente Avistamiento Del asesino de héroes El cual hasta ahora Había matado A unos 10 héroes En menos de 3 días Era como si el mundo Se hubiera decidido En traer muchos problemas Al mismo tiempo Miró a su compañero Que observaba Ese estúpido juego de niños El festival deportivo De la UA Aunque es cierto Que ella alguna vez Participó en ellos Verlos ahora No le llamaban la atención Ella debía enfocarse En su trabajo Y no perder el tiempo Oh, ahora las cosas Se pusieron interesantes La peli blanca Solo se giró Para caminar hasta su compañero Y mirar lo que pasaba ¿Qué? Es aburrido Estar aquí vigilando Fue la declaración Que Mirko dio Para ver el evento deportivo Observando como las cámaras Enfocaban a un chico atado ¿Qué hará ahora Uzumaki? ¿Cómo se librara de esa trampa? El blondo solo miraba Fijamente el cielo Esta trampa no era nada Solo tensó sus músculos Para aplicar fuerza Algunas barras se rompieron Es cierto La hubiera destruido Desde el primer momento Que la tuvo en su mano No sabía muy bien Porque no la destruyó Desde el primer momento O lo debió devolver a su creador Quizás no lo hizo Porque esto le traía Ciertos recuerdos Solo aplicó más fuerza Para romper las ataduras Escuchó como varios De esos robots Iban hacia él Sintió cuando varios Saltaron para caerle encima Y además de ver Varias sombras caer Apretó con fuerza Sus puños Era seguro Que iba a deslocarse Los brazos Pero no importaba Cuando estaban A escasos metros De caerle Y a punto de liberarse Para contraatacar Observó con asombro Como algunos de ellos Salieron volando Uno salió disparado Gracias a un disparo De cañón Otro fue atrapado Por varias lianas Para ser aplastado Y lanzado como basura Observó como otro Era destruido En pedazos Gracias a un golpe Directo de una sombra Y uno más explotó De la nada Se quedó inmóvil Aunque no es que pudiera Moverse de todos modos Guardó paciencia Hasta que cinco figuras Se hicieron presentes ¿Qué hacen? Pregunto Naruto Mirando a sus salvadoras Miro como alrededor Del se encontraba Nizumi Momo Hirou Uraraka Y esa chica De la clase B Llamada Ibarra Creo que es obvio Vamos a ayudarte Respondió la chica roquera Mientras se mantenía En guardia Al ver que más de esos enemigos Los rodeaban Resiste Uzumaki Kun Te ayudaremos Declaro Uraraka Que intentó quitarle La armadura a su amigo Pero solo se dio cuenta Que era imposible Ya que era fuerte esa cosa Tranquilo Pronto te liberaremos Musito la peli negra Para crear una pequeña Sierra eléctrica Lista para comenzar a cortar Si lo haces Me cortarás A mi también Solo se detuvo Para ver fijamente A los ojos al rubio Esta cosa Esta especie de trampa A pesar de que se mira robusta No lo es para nada Si no calculas bien Es más que seguro Que me cortarás Aclaro el shinobi Para ver fijamente A los ojos a su compañera Quien trago en seco Para ver la herramienta Encontraremos otra forma Entonces respondió Momo No hay otro modo Esa es la única que existe Es esto O irse de aquí Y te sugiero que te vayas En primer lugar Ninguna de ustedes Debería estar ayudándome Esto es una batalla Solo corran Todas las chicas Miraron a su compañero Su expresión fría Les dificultaba saber Si eso fue una orden O un reclamo ¿Por qué eres así? Pregunto con seriedad Izumi mirando a su compañero En el suelo Esto es una competencia Una batalla campal De todos contra todos Detenerse a ayudarme Es un grave error Soy solo un peso muerto Ustedes no pueden perder Por alguien como yo Así que corran O perderán Musito con seriedad El ninja Pues perderé De ser necesario Exclamó la yaoyorozu Con seriedad Un héroe siempre Debe estar dispuesto A ayudar a quien sea Incluso debe estar preparado A dar su vida Para salvar a otros Eso fue lo que dijiste En el discurso Y eso es lo que haré Aunque es cierto Que deseo ganar No puedo simplemente Dejar a un compañero Así aclaro la peli negra De clase Para crear unas pinzas gigantes E intentar cortar la trampa Mas su fuerza no era mucha Y apenas podía ejercer Precisión en la misma herramienta No seas tonta Vete de aquí Igual que ustedes Perderán si intentan Ayudarme Señalo con firmeza Eso no importa Como dijo yaoyorozu-san No dejaremos a un compañero así Y menos si es un amigo Se unió la peli castaña Para ayudar a su compañera Llame arte de esto Dijo una voz masculina Que todos reconocieron Al momento que las chicas Vieron a Todoroki Poner su mano derecha En el suelo Lo siento Pero no tendré Consideración incluso De ustedes mosito Para lanzar una enorme Ola de frío Que congeló a todos Los robots del lugar E incluso llegó A alcanzar a tres robots Inferno Pero no fueron solo ellos El rubio sentía El hielo en su espalda Y las chicas solo vieron Como sus pies Fueron también aprisionados Por el poder del Todoroki Quien comenzó a correr Para luego crear Una pista de hielo En la cual se deslizaba Con completa naturalidad Se los dije Ahora todas quedaron Atrapadas por el hielo Regañó el blondo A las chicas Quienes solo intentaban Liberarse Crea picos Para romper el hielo Y trata de golpearlo En la base Y date prisa Todoroki congeló Esas cosas En una posición peligrosa Todas las chicas Escucharon cierto tono De inquietud En la voz del chico No nos iremos Sentí respondió La peli verde heredera Del one for allah No hay tiempo De esas estupideces Si esas cosas Le caen encima Resultaran gravemente heridas Ninguna de ustedes Podría soportar Un besor Así de claro El shinobi Y tú si puedes Retojiro al momento Que recibía un pico Para salir del hielo Si Recuerden que yo Pelee contra esa cosa Nomu Y luche al mismo nivel Que all mid Señalo el blondo Haciendo que todas Menos la chica De la clase b Pongan una cara De recordar eso Eso no importa De cualquier forma Debemos sacarte de aquí Tú mismo dijiste Que un kirk No significaba Que eras invencible Hablo y vara Que también tomo Una de esas herramientas E intentar librarse ¿Por qué estás aquí? Apenas y hemos cruzado Algunas palabras Tampoco debiste Venir a ayudarme Tú me salvaste de caer Ahora es mi turno De devolverte el favor Fue la simple respuesta Que la peli verde De la clase b Le dio al ninja Naruto solo miro Como esos robots Comenzaban a ceder Por el peso Escucho el rechinar Del hielo Y ver como una parte Cayó cerca de un araca Y lo peor de todo Es que ninguna de ellas Estaba cerca de liberarse Solo giro sus ojos Para ver de reojo Como Izumi Entro en una pose De pelea Por así decirlo Al momento que varias Líneas rojas Comenzaban a aparecer En su cuerpo Si no podemos liberarte Al menos evitaré Que esas cosas Caigan sobre nosotros Declaro la Midoriya Quebrando el hielo De sus pies No lo hagas Tú no puedes controlar Bien tu kirk Si lo haces terminar A serida Solo liberate Y ayuda a las demás Ordeno el shinobi Al ver que otro pedazo De metal congelado Caía cerca de ellos Los demás estudiantes Apenas se movían Algunos apenas reaccionaban Al ver esas cosas Otros prefirieron escapar Por los lados Mientras luchaban El lugar prácticamente Era como un pequeño Campo de batalla Y otros más Se encontraba atrapados Por el hielo de Todoroki Era algo que realmente No le sorprendía La mayoría realmente Solo se preocupaba Por sí mismos Solo váyanse ya Gritó con seriedad Al ver que otra parte De metal congelado Casi termina por aplastar A la chica de la clase B Abrió sus ojos Lo más que pudo Al momento que miraba Como todas las chicas Dejaron de golpear el hielo Para liberarse Y prepararse Para destruir Los escombros Que iban a caer No, nos iremos así Sin más Y te dejaremos aquí Somos amigos Y los amigos Se ayudan en las buenas Y en las malas En todo momento Incluso si esa persona No quiere la ayuda Un verdadero amigo Siempre está para ti Respondió con una sonrisa Uraraca Al instante que el rubio Miró fijamente eso Siempre estaremos juntos Aunque tú no me quieras En tu vida Yo te quiero en la mía Siempre estaré para ti En todo momento Nunca te dejaré Naruto-kun Los robots al fin cedieron Al momento que caían Como una lluvia Sobre los chicos Izumi solo se preparó Para saltar Y destruir los escombros Que pudiera Momo creó unos lanzagranadas Para intentar destruir otros Y vara solo hizo Que su pelo Se extendiera Para azotarlos Y Jirou y Uraraka Solo tragaron en seco Mientras esperaban el golpe Si llegas a encontrar Personas a las cuales Les importes mucho Incluso como para Estar contigo A pesar de que no quieras No las dejes ir Porque si esas personas Están dispuestas a pelear por ti Significa que les importas mucho Y eso es raro de encontrar No te aísles tú mismo Si confías Verás que hay personas buenas En el mundo Los escombros de hielo Cayeron al suelo Creando una nube de aire frío Mientras pedazos de metal congelado Caían cerca de algunos chicos Incluidos chicos de la clase A Todos en el lugar Guardaron silencio Pensando que los chicos Terminaron heridos Ya que estaban atrapados Por ese hielo Miren allí Cada uno de los espectadores Así como las cámaras Se enfocaron a varios metros Lejos de los escombros En donde se formó Una capa de polvo La cual poco a poco Fue desapareciendo Haciendo que muchos Griten de emoción Al ver como a varios metros De donde estaba antes Se encontraba el Uzumaki De pie Pero no estaba solo Ya que vieron que tenía A las chicas que intentaron ayudarlo Dos de ellas entre sus brazos Otras agarradas de sus camisas Por sus manos Las cuales se miraban Que estaban dobladas Por su extraña forma Y una más que cargaba Con sus dientes Como si fuera una especie De cachorro El blondo simplemente Dejó caer a las chicas Con pesadez al suelo Todas gruñeron por el golpe Solo para abrir sus ojos Y darse cuenta Que ya no estaban Atrapadas en el hielo Todas observaron El lugar donde Escucharon unas pisadas Para ver al rubio de pie Con sus brazos dislocados En una posición Realmente incómoda ¿Están bien? Preguntó el blondo Mirando a las chicas Si susurro Mamó para recobrar Sus sentidos Y ver los brazos del rubio Por Dios Tus brazos Exclamó para levantarse E intentar ayudar A su compañero Pero solo vio con sorpresa Como el blondo Se apartó de ella No te preocupes Estaré bien Aún queda bastante Les sugiero que se apresuren Comento para darse la vuelta Y cuando estaba a punto De seguir la carrera Solo miró sobre su hombro A las chicas Gracias y con eso dicho Regreso a la carrera Las chicas Las chicas solo vieron Como el Uzumaki Corría con sus brazos Dislocados Los cuales movían Con el viento Pero a pesar de eso No se detenía Algunos chicos Que notaron Que estaban siendo Alcanzados por el rubio Intentaron atacarlo Con sus quirks O con sus herramientas Mas todos Terminaron siendo Golpeados Y mandados A volar Por los golpes Del chico Y Uzumaki Se posiciona de nuevo Al frente Su velocidad Y ataque Son una combinación Fatal El ojía azul Solo seguía corriendo Estiró su brazo Derecho Para terminar De romper Las barras de metal Colocando en su lugar Su brazo de nuevo Llevó su mano derecha Para quitárselo Poco de esa trampa En su otro brazo Y colocarlo de nuevo En su lugar Posó su vista Al frente Al ver que estaba A punto de alcanzar A Todoroki Y notó que este Se dio cuenta Ya que intentó Congelarlo Al lanzar una ola De hielo Solo saltó Para evitar el ataque Cayó a varios metros Alejados del chico Mitad y mitad Y solo siguió corriendo El responder a ataques Y contrarrestarlo Era una pérdida de tiempo Aumentó su velocidad Al ver como delante suyo Estaba el segundo obstáculo Una especie de acantilado Por así decirlo Ya que podía ver Como había unos cuantos Pilares de tierra Y se presenta El segundo obstáculo De esta carrera Si caes Estás fuera Si no quieres caer Gatea Es la caída Los espectadores Solo vieron Como el chico rubio Pareció aumentar La velocidad Pensaron que estaba Loco al no detenerse Y ver como cruzar Más quedaron anonadados Al ver como al final Del camino El Uzumaki dio Un enorme salto Con todas sus fuerzas Rompiendo incluso Un pedazo de tierra Que cayó Y resquebrajando Otra parte Solo vieron Como sobrevolaba Esa gran distancia Para luego caer Del otro lado Dio una vuelta Por el suelo Para recomponerse Y seguir su camino Y en un solo salto Uzumaki pasó La segunda prueba Sin problemas ¿Qué diablos Le pasó a ese chico Era ser? Ahora se posiciona En el primer lugar Sin que nadie Le haga competencia Tú puedes Naruto Kun Demuéstrales Quien manda grito A todo pulmón Yuu Al observar La increíble hazaña De su amigo Diablos El chico realmente Es bueno Musito Con sorpresa El hombre De gran musculatura Al ver como De un solo salto El amigo De su compañera Pasaba Ese acantilado Con suma facilidad Oh dios La generación De ahora Es realmente Fuerte Y sorprendente A este paso Creo que seremos Reemplazados En cuestión De meses Comento Con cierto Aire depresivo El héroe De madera Al ver Las habilidades Del chico Tranquilo Eso no sucederá Estás exagerando Las cosas Pero hay que admitir Que ese chico Se volverá Un gran héroe Si es entrenado Bien Argumento De ad con seriedad Así será Y para hacer eso Nosotros deberemos Enseñarle Añadió la rubia Para ver a sus compañeros Naruto Kun Debe estar con nosotros Así que hay que reclutarlo O al final Declaró la heroína Gigante Con una sonrisa Solo volvió A ver la pantalla Mientras mostraba A su amigo Ir en primer lugar Sin que nadie Lo detenga Esto ya estaba ganado Naruto iba a ganar El primer evento Aunque es cierto Que apenas Y mostraba Sus verdaderas habilidades Aunque eso Lo atribuía A la pequeña paranoia Que elogía azul Siempre ha tenido Diablos Eso fue sorprendente De ver Su hijo Es realmente sorprendente Uzumaki-san Dijo el chico Pez a la antigua Madre del chakra Lo mismo digo Pasar eso De un solo salto Diablos Su hijo Sin duda alguna Ya tiene ganado esto Jefa Comento la chica De un solo cuerno No hay que cantar Victoria todavía Es cierto que mi hijo Es fuerte Pero los demás chicos No están fuera todavía A veces uno se puede llevar Algunas sorpresas Fue lo único Que dijo la ex diosa Sin apartar su mirada De la televisión Mira ese potencial Comento Aux Al ver la actuación De su hermano menor Por favor Yo podría hacerlo mejor Señalo la heroína Conejo ¿Qué sucede? ¿Acaso estás celosa De un chico de preparatoria? Pregunto con cierta burla El rubio Vamos Le das muchos créditos Al chico Es cierto Admito que es fuerte Pero eso no es suficiente Si ambos lucháramos Estoy segura Que yo lo derrotaría En cuestión de segundos Aclaro con arrogancia A la mujer Que tenía una sonrisa Burlona en su rostro Creo que lo subestimas mucho Al igual que todos Estos chicos Lo están haciendo Cuando se trata De Naruto Siempre se debe ir Con todo O de otro modo Tu derrota Es inevitable Declaro con seriedad El héroe al lado Como dije Le das mucho crédito Al chico Volvió a decir La peli blanca Derrotó a Egesot En una batalla Cuerpo a cuerpo rebel O al momento Que sorprendía A su compañera ¿Qué? Dijo con cierta sorpresa Al saber eso Sé lo que piensas Es una broma De seguro Pero no es así Lucho contra él Y lo venció En una batalla Cuerpo a cuerpo Y todo porque Él también lo subestimo Si hay algo Que he aprendido En todo este tiempo De conocer a Naruto Es que nunca Debes tratarlo de menos Incluso yo tendría Problemas si me enfrentara A él Incluso tú tendrías Problemas No lo trates Como un niño Solo por su edad Créeme Es más fuerte De lo que piensas Mirko Solo observo La expresión De su aliado Ella conocía a Aux Después de todo Al ser héroes Trabajan juntos En equipos a veces Aunque a ella No le gusta mucho eso Por la explicación Ya antes dado De que consideraba Débiles a todo Aquel que necesite ayuda En fin Ya antes había Trabajado con él Incluso con otros héroes Como el Mig Ryukyu Mignit Endeavor Los Pusikaps Y demás héroes Todos tenían Su forma de trabajar Lo cual claro Creaba a veces Problemas entre ellos mismos Y como dijo Ya antes había Trabajado con el rubio Alado No le caía mal Pero tampoco bien Podría decirse Que no lo consideraba Una molestia Podía soportarlo Quizás por eso A veces eran puestos A trabajar juntos En fin Como ha trabajado A su lado Son pocas veces En las que ve Esa expresión De seriedad absoluta Y con solo verla Ella entendía Que ese chico Naruto No era alguien A quien debía Subestimar para nada La verdad Consideraba Que no era posible Que ese chico Haya derrotado A un profesional Del top 10 Pero al ver Esa expresión Como dijo No debía Subestimar al chico Y Uzumaki Naruto Llega al último obstáculo El campo minado ¿Cómo superará esto ahora? Un campo lleno de minas Que fueron puestas Para ser visibles Pero hay que tener cuidado Estas minas terrestres No son tan poderosas Pero sin duda alguna Podrían romperte Uno o dos huesos Si pisas mal Solo una Eso depende de la persona El shinobi se detuvo Para ver el campo minado Era tal y como dijo su maestro Las minas se notaban A simple vista Solo un ciego No podría verlas Se giró hacia atrás Pero no encontró a nadie Al menos no por unos segundos Ya que notó Como Todoroki y Bakugo Corrían O en el caso del chico explosivo Como volaba Todo mientras los demás chicos Los estaban siguiendo Solo se agachó Para luego de unos segundos Dar un gran salto Para sobrevolar la zona Como hizo con el segundo obstáculo De nueva cuenta lo superó Pero esta vez No siguió corriendo Solo se detuvo Se volvió a agachar Y puso su mano derecha En el campo de lodo Observó como Todoroki Junto a Bakugo Eran los únicos Que pasaban con completa facilidad El campo de minas Uno gracias a una rampa de hielo Y otro volando Mientras más competidores Llegaban para comenzar A cruzar el campo Aunque no todos pisaban bien Y salían volando Por la fuerza de las minas Te alcanzaré maldito Nunca debiste subestimarle Gritó Bakugo Mirando a su compañero Nunca lo he hecho Por eso lucharé Sin restricciones Contra ustedes Fue lo que susurró En voz baja Al momento que ejerció presión Todos se extrañaron Ante el acto del chico Mas todos vieron con asombro Como las minas salieron Disparadas hacia arriba Para sobrevolar Todos los estudiantes Abrieron en grande sus ojos Al instante que las mismas minas Comenzaron a brillar El tiempo pareció detenerse Para casi todos Quienes intentaron detenerse Al ver los explosivos Delante suyo Y otros simplemente se agacharon Con rapidez para salvarse Una fuerte explosión Se hizo presente En toda la zona Una reacción en cadena Se desató Al instante que algunos chicos Eran mandados a volar Por los cielos Otros eran empujados Para chocar contra los demás Y pocos lograron protegerse Al tirarse al suelo Naruto solo levantó su mano Para dar un gran salto Hacia atrás Y volver a correr Todo mientras una nupe gigante De humo se formaba en el campo Solo aplicó un poco de chakra futón En las plantas de sus pies Aumentando su velocidad Todo esto bajo la mirada De los espectadores Quienes vitoreaban Al ver que el chico Iba a ser el ganador Después de todo Aunque algunos consideraron Que eso fue un truco bajo Debían darle crédito Después de todo No era trampa hacer eso Solo hizo lo que considero necesario Para dejar fuera de combate A varios Ese chico es realmente fuerte Su velocidad y ferocidad Sin duda alguna Lo hacen un enemigo Difícil de vencer Esto apenas es el primer evento Ya veremos como actúa En los siguientes Apenas ya ha mostrado su Kirk Solo ha usado su fuerza bruta Nada más Un prodigio entre muchos Sin duda alguna Será el mejor héroe de la historia Diablos Acabo con todos de una vez Sin piedad ni compasión Es como ver a un demonio El demonio de la UA Vaya Un título algo aterrador Y que significa Todo lo contrario de la UA Bueno La verdad el nombre le queda mal Además podría ser el nombre Que los villanos lleguen a temer algún día Vamos Demonio de UA Tú puedes Demonio de UA No pierdas Vamos Muchas personas comenzaron a apoyar al Rubio Y no eran los únicos En tres zonas aparte del campo de carrera Kaguya Y Uyau Se apoyaban a su amigo Rubio Después de todo Estaba a nada de ganar el primer evento Ya estaba decidido Naruto Uzumaki Iba a ganar la primera ronda del festival deportivo O eso pensaron todos Pero de un momento a otro Notaron como un borrón verde apareció Al lado del shinobi Naruto solo miró con sorpresa Como alguien logró alcanzarlo Y su sorpresa fue más al ver como Izumi estaba a su lado Siendo rodeaba por una leve capa de poder verdoso Mientras pequeñas líneas rojas rodeaban todo su cuerpo No perderé No fallaré Debo demostrarle al mundo que yo estoy aquí Gritó la migorilla para aumentar su fuerza Entrando al pasillo por donde salieron cuando empuzó todo Ya veo Así que ese es el poder del One for All Pero no en todo su potencial Se nota que apenas logra controlarlo Lo sabía Sus emociones tienen mucho que ver a la hora de usarlo Su impotencia y enojo hacen que ella lo active sin darse cuenta Todavía te falta mucho por entrenar mi gorrilla Bueno Supongo que es hora de terminar con esto Fue lo que pensó el ninja Para salir disparado al usar un disparo de viento en la planta de sus pies Entro como un misil al pasillo Paso al lado de su compañera de clases Quien solo miró un borrón amarillo superarla No tenía que ser una genio para saber que ese era su compañero Pero aún así No se iba a detener Apretando sus puños Y haciendo rechinar sus dientes Ella también tuvo un impulso Solo observo que estaba cerca de tocar la espalda de Logia Azul Mientras escuchaba como Present Me Gritaba de emoción al saber quién de los dos iba a ganar Estuvo a unos 5 centímetros de tomarlo del hombro Pero lo perdió en cuestión de un segundo Al ver que desapareció como un rayo Y el ganador del primer evento del festival Es Uzumaki Naruto de la clase A El demonio de Ua es el ganador El público comenzó a gritar de emoción Ante el ganador de la carrera Al momento que varios fuegos artificiales Explotaban para celebrar al ganador Todo mientras las pantallas Mostraban al rubio que se encontraba en medio de la zona Con lo que todos notaron como evidente fatiga Ya que estaba inclinado Mientras su pelo cubría su rostro Sin saber que él tenía una expresión de shock Ante su nombre Todo mientras él no escuchaba nada más que esa palabra Fuera de aquí maldito demonio Ojalá estuvieras muerto Tú debiste morir ese día No mi hijo Demonio 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 Liberame Y matemos a todos Así podrán llamarte demonio de verdad Vamos Liberame Naruto Su mente se perdió en la oscuridad Mientras la gente gritaba de emoción ante su victoria Sin saber lo que pasaba en su mente Sin que nadie supiera que esa palabra Solo traía recuerdos dolorosos de su pasado Recuerdos de sus pecados De su pasado manchado de sangre Ahora Vamos a ver